Buenos días, muy buenas a todos, estamos en un nuevo directo de Paz of Exile Vamos a seguir con las aventuras de Fakearp El mejor trampero de la historia El mejor trampero de la historia Y bueno, hoy tengo una... no es una lista de reproducción Pero me he puesto de fondo un canal de música Chillout A la jengibre Un canal de música Chillout Así que en teoría debería ser Chillout Pero Don Norley si acaba de empezar El que empiece ya, pero si ha empezado ya Norley, ha empezado ya Bueno, dicho, el otro día me petó el PC Todavía no sé qué pasó, creo que fue que la memoria La memoria hizo cata crocker Y no podía cerrar ventanas ni nada Y tuve que reiniciar Después de reiniciar lleva todo bien Pero en ese momento pues oye Me quedé casi terminando el acto 1 del juego Y... con nivel 3 Así que vamos a continuar Y a ver hasta dónde llego La idea hoy es pegarme un vicio bueno para compensar Nada más empezaría se me cuelga los cientos jengibre La vida es duro Es hackear o no fue eso Chango Chango borracho Vale, empiezo desde el pueblo No se te oye bajito, se me oye bajito No lo sé Se me escucha un pelín bajito Ahora mejor Es que también como me petó el... O sea, como tuve que reiniciar Como tuve que reiniciar A lo mejor el programa para hacer streaming Volvió a una configuración... A la música no puede ser porque la música está muy baja Volvió a una configuración antigua a la que el micro estaría más bajo Vale, ¿ahora es muy alta o está perfecto ahora? Vamos a aprovechar ahora antes de empezar a moverme lo que sea para... Ahora lo que me llega en vez de mensajes es demanda de... De tímpanos destruidos y tal Voy a bajar un poquito también el juego por si acaso Total, el juego da bastante igual Porque el sonido del juego es matar bichos y punto Vale, lo dicho, estamos en la prisión En el nivel 1 Y vamos a bajar hasta... Hasta llegar al malo maloso que se llama Brutus Y lo mataremos Es de su... Vale, un momento Vamos a meter el chat Y esa música peliporno no es peliporno Es chill out ¿Tú ves peliporno que tienen esta música de fondo? ¿O qué porno ves tú, chicos? ¿O qué porno ves tú? ¿Porno para quedarte dormido o qué? Tengo gustos selectos Seguro que me peli... Hola, hola, con pelis italianas de hace 20 años, las mejores pelis, cuando el presupuesto en el porno italiano era el más alto de la historia. Esas pelis en las que alquilaban mansiones y tal, para hacer sus escenas de mierda, y había trajes, limusinas y tal, en el porno de ahora, que es, te encuentras a alguien en la calle y te lo zumbas en mitad de un barco. Yo prefiero que se despegue, no me loco, ya no me loco. No, se despegue, INSPOS. oh Ya digo, la música es un canal de YouTube, en algún momento me haré mi propia playlist. Mapoy, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Habían dado ganas de hablar de forma antigua? Yo qué sé. Este Mapoy loquillo. La nostalgia. La nostalgia de esas buenas artesas como Rita Faltoriano y demás. Ahora están ya pochas. Ahora están ya pochas. Están pochas, ¿no? No lo siguen. No lo siguen. Ahí va, Dior. Aquí es Gerencio, Dior. Ya la traga, no está nada. Ahora Guadalupe. Guadalupe era del Funko, vas a tener que reclamar. Tiene que reclamar, eh. No, el Funko no, perdón. La figurita de Artor, ya sé si te la dan rota... Oye, oye. Oye, oye. ¿Es esto real, el streaming? No, estoy muerto. Me mataron hace unos días. Lo que he estado viendo es una... Es una grogación. Era Artor ya después de... A ver, hay que tener en cuenta que Artor ya es... Eh... En una de las series lo maté 8 veces, así que... Escuché un poco abajo, pero dejad de decirme que me escucháis bajo, me cago en vuestras vidas, subo más el micro. Vale, ahora ya me tenéis que escuchar en plan, os dejo putos sordos. Y esta... ¿Pero por qué todos...? Vamos a ver, me estuvimos quedando, eh. ¿Por qué es música chill out y todos la asociáis con un porno? ¿Pero qué es esto? Nota diferencia. Igual estás sordo, llave dior. Puede ser otra puta... Otra puta... Otra puta razón, ¿sabes? Puede que no es que... No es que esté la música... O sea, la voz alta o floja. Puede ser que tú estés puto sordo. En la corte del gole. ¿Cómo es porno chill out? Yo nunca he visto porno chill out. ¿Cómo es? ¿Cómo será el porno chill out? Me pregunto. Hola, Mike. ¿Cómo estás, buen Mike? ¿Cómo estás, buen Mike? Le invitan a copa, hablan... Y le hace un manual. Le hace un manual y ya. Y un manual de esos... Es cutre, ¿sabes? De esos de... Mover la mano súper rápido. Sin mirarte a la cara. O sea, manual de prostituta. Manual de prostituta, ¿sabes? De... Ni siquiera te doy un beso. ¿Tipo de manuales? Bueno, conmigo no. O sea... Yo puedo hablar del tema, pero... Conmigo no. Y en este juego me quedé atascada. ¿Cómo me quedas atascada en este juego, Guadalupe? ¿Cómo eres tan torpe? Me atascadado. ¿Cómo eres tan torpe, Guadalupe? Me mataban siempre... Eso no es quedarse atascada. Eso no es quedarse atascada. Eso se llama... Ser torpe. Y esto, o sea... La música que se está escuchando de fondo... La asociáis con el porno, en serio. Pero qué porno, ¿veis? O sea... Muy tu, muy tu, tu, tu... Y de mientras un pavo ahí... Pa, 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 pa... Pues sí, mira como... Mira como... Mira como... Yo qué sé... Mira como... Estefany le está... Acariciando los muslos al bono de John, el jardinero. Oh, yeah. Oh, yeah. El bono de John lo hiciera un jardinero... No porque... Supiera cuidar bien las plantas, sino por esa pedazo de bandera. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. La hija del terrateniente. Pero jengibre ya está a otro nivel de ver porno. Jengibre es otro nivel. La hija del terrateniente. Me cago en mi puta vida. La hija del terrateniente. Ay... Yo veo porno por la trama. Es mucho mejor que algunas pelis. O sea, cualquier película porno tiene mejor argumento que Inter-Ethera. Por ejemplo. Ay, ay. Hola, Warlord. Si es que eres Warlord. Nunca lo sabremos. Algunas pelis porno tienen buenos cosas. Pero ¿por qué seguís hablando del putote? Me estoy fallando. No sabéis lo que dice lo de Inter-Ethera. 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 El argumento. Oh, 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 oh. Es un tema que da para muchos, depende del agua. Esa era... No, la se la ha puesto, Dios. Es un... Un streaming... Bueno, en YouTube, sí. Un directo en YouTube que se llama... Música Chill Out. Se te escucha más bajo. Pero ¿por qué? No paráis de decir que se me escucha bajo. Me cago en vuestras vidas. Vale, coño, que eso está así de orden. Lo subo más. Está ya... Súper alto. Como me sigáis diciendo que se escucha bajo... Os reviento la puta cabeza. En serio. Lo tengo puesto casi al tope el micro. Ya no puede ser. Se escucha más la música. Vamos a bajar la música. Yo creo que me estáis trolleando o algo así. Me estáis trolleando o algo, cabrones. Chilla el pichillo. No, chilla. Chilla tú. Llego muy fuerte el juego y las explosiones. Pero ¿cómo vas a escuchar el juego fuerte si está... A un 15%...? Madre mía. Yo creo... Yo creo que la mitad tenéis problemas auditivos. O sea, yo... Yo... Hola Pats. Yo creo seriamente que tenéis problemas auditivos. Serios. No es que a mí se me escuche fuerte o flojo. Yo empiezo a pensar... Que tenéis problemas auditivos serios. La mayoría. Devенко过 día. Pero nunca te da la culpa yo, ¿no? Yo realmente ni en sí. Vamos a poder ir al otorrino, pero se han dicho tú el que lo escucha es flojo. Muy fuerte. Y ya sabéis, como acabo de decir, ir a Perry el Ornitorrinco. La mejor forma de solucionar todo. Una visita a Perry el Ornitorrinco y después... O sea, pero ya me escucháis bien, ¿no? Todos. Os tengo que subir el micro más todavía. Se escucha el juego por encima. Me estáis rayando, de verdad. Hoy me estáis rayando, en serio, os reviento la... Os voy a reventar de la vida. Las explosiones igual se pueden escuchar fuertes. Vamos a ver si hay... El sonido. Puedo lo mandar. Vamos a bajarlo todo. ¡Hola, Jen! Los ornitorrincos son un error de la naturaleza. O una borrachera de la naturaleza. Lo escucháis ahora bien todos. Ahora más nos da muchos números. Manu... O sea, Manu el del gorro... El gorro de fiesta en el supermercado. Y ayer a Manu casi lo reviento, os lo juro. Dice, voy a subir una foto a mí y subí una tapandose a la cara. El desgraciado. El desgraciado. ¡Hola, David! ¡Hola, David! A mí me parecen los animales más bonitos. Adopta uno, estando. Adopta uno cuando empiece a sudar leche. Ya verás tú qué rico. Ya verás tú qué rico. Cuando empiece a sudar leche ese ornitorrinco goloso. Vas a decir, ¡qué bien! ¡Qué bien que animal más bonito! Y si me pica, pues... A lo mejor te conviertes en chango el ornitorrinco. ¡Chango el ornitorrinco! ¡Maldita seas chango el ornitorrinco! Me has vuelto a fastidiar los planes. Y en vez de Perry se escucharía chango. Un momento. Es que... Me voy a... O sea, es que esto no merece. A ver. YouTube. Carga YouTube. A ver. Buscar. Maldita seas Perry el ornitorrinco. Maldita seas Perry el ornitorrinco. Ornitorrinco. Resulta que estas máquinas son... No, 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 Latino no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Jen se ha suscribido a su canal Jen está loca, en serio Para algunas cosas está puto zumbado Se suscribe Se suscribe al canal De un niño de 10 años Que no tiene suscripto ¡Joder! ¡Señor juez! ¡Era tanto una broma! ¡Era tanto una broma, señor juez! ¡Era tanto una broma, señor juez! ¡Era tanto una broma, señor juez! ¡Se han ganado un hito aquí! Es posiblemente El mejor nick de la historia ¡Vamos! 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 de admitir que fue el que le dio el dislike, oh dios, lo acaba de admitir, lo acaba de admitir es Ari, confirme. Deja en el chat también, pues yo no me di cuenta, pero bueno, yo no me di cuenta de tantas cosas. Hola, alzores, ¿qué tal? Hola. Fuerza 28. Una anilla por aquí. Otra anilla por acá. Yo diría que ya. Más 30 de fuerza. Semana no, por ahora va a ser esto hasta que pase de 3 o hasta que cobre y me pueda pillar. Un momento, o hasta que cobre y me pueda pillar más RAM. Ahora mismo el tema de RAM me está tocando bastante la moral. Uuuh. Los que ponéis uuuh, no sé cómo juzgaros. Si como putos frikis o como gente maravillosa. O ambas. Vale, vamos. Daña a proyectos, no. Inteligencia, no vida, no. Evocio, mantelonquismo. Cuidado de energía máxima. Vida máxima. Me tapa. Fakearpus. Se llama así. Se llama así que pasa. Estoy para bajarlo un poco. Vamos a ver. Gráficos. Voy a bajarlo un poco todo. Se ha quedado. No responde un momento. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas que esté en el mismo sitio, por favor. Se escribió. Ornitorrinco madre del loot. No lo sé quién ha puesto un loot. Y cómo lo ha escrito. Ornitorrinco con H o algo así. Ya queda nada para el E3. Tres días. Lo ideal. No me jodas. 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 Si me jodes. No. No puede ser. No puede ser. Si puede ser. Por cambiar la calidad gráfica. Me vas a obligar a repetir todo el primer nivel de la mazmorra juego. Hijo de puta. Bueno, no pasa nada. Más experiencia pillo. A ver, dame un momento. Porque me está echando mucho aire caliente el portátil. Y no me gusta la mierda. Voy a encender el ventilador. Estoy pensando seriamente cambiarme de cuarto. No hoy. Ni mañana. Pero probablemente para el... Para dentro de unos meses me voy a cambiar de cuarto. Porque en este hace demasiado calor. Porque en este hace demasiado calor. No. Tengo más habitantes. Tengo más habitantes. Tengo más habitantes. Miría la salita seguramente. O sea, cambiaría este cuarto por la salita. Lo convertiría en mi espía. Pero si es grande, tú como estás. No te creo. Es baño, salón, cocina. Tres habitaciones. No es que no. Ático no es. Es como... Es que no sé cómo llamarlo. Un azote. No sé. Una parte de arriba. Y... Un garaje. Au. Y al daño, loco. Guardilla. No, no es guardilla. Es al aire libre. A ver si os creéis que yo soy el hijo. A ver si os creéis que yo soy el hijo. A ver si os creéis que yo soy el hijo. Ya están los ricos. Ya están todos los ricos aquí reunidos. Sabemos que eres rico, pero por modestia. No lo quieres admitir. Puede ser. Yo siempre me considero una persona modesta, con una pedazo de polla y humilde. Así que... Sigue escribiendo Ornitorrinco mal. Madre mía. Yo me imagino a alguien intentando escribir Ornitorrinco bien todo el rato. Pero no me sale. Maldito chango. A ver, vamos a reírnos. Voy a ver quién ha sido de... Lo de Ornitorrinco. Bueno, tengo el loot abierto. Un momento. Maldito seas Perry, Ornitorrinco. A ver. Es jengibre. Ornitorrinco. Ornitorrinco. La unión es aquella. Está bien escrito. Fructífero seas. Chango. Ornitorrinco. Está bien escrito. Borrachín. Pero si está bien escrito Chango. Igual estás borracho, Chango. No estás viendo bien cómo escriben. No sé. Ya me loco. Ya me loco. Pero si las dos veces está bien escrito. Igual el que está fallando eres tú, Chango. Chango. Lornitorrinco. Con miopía. Miopía y... Y aj... 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 No. Astigmatismo. Aj... Aj... Astigmatismo. Hijo de puta el que se inventó esa palabra. ¿Cómo podemos llamar a ver mal? Llámalo... Astigmatismo. ¿Por qué no lo llamamos ver mal? No, no, no. Astigmatismo. Y ya está. Y apañado. Que rota está la... Sí, el trampero está bastante roto, la verdad, el cabrón. Y quien dice bastante, dice... Muchísimo. Miopía, tengo dos pueblos. O sea, eres miope, Chango. No me jodas. Yo pensaba que eras una persona... Normal, y resulta que eres un... Eres un... Friki mío. ¿Cómo se me di a la miopía? Yo qué sé. ¿Han visto cara de oculista? Soy streamer, da gracia de que sé hablar. Da gracia de que sé hablar. Bienvenido. El tito. Hola, Josaku. Da gracia de que sé conjugar verbos. En fotos tengo gafas, cabrón. Pero si la mitad de las fotos va desnudo, ¿quién se fija en que lleve gafas o no? Yo no, al menos. ¿Quién se fija en eso si vas desnudo a la mitad de las fotos? Puto pervertido. ¿Quién cojones se fija en eso si vas en pelotas todo el rato? No. Al final somos todos unos ciegacos, pues más o menos. Yo no, yo tengo ojo de halcón. A mí no me... A mí no me montéis película. Yo tengo ojo de halcón. Y... Oído de gacela. Puede ser. Las que voy vestido tengo, pero es que... Las... Las fotos en las que sales vestido me dan igual, chaval. No te voy a mentir. No te voy a mentir. No te voy a mentir. ¿Para qué? No, por aquí. Las fotos en las que sales vestido me importan bien poco. O sea, si puedo ver tus hercules músculos, ¿para qué cojones quiero...? ¿Para qué cojones quiero verte con gafas? Puto friki. Como si me dice alguien, te enseño las tierras o te enseño mi graduado... Mi graduado en... en medicina interna y yo digo, oye Paco, enséñame las tetas enséñame las tetas Paco, no me jodas el streaming se ve bien, ¿no? eh, me da un poco de mal rollo el calorcito que suelta que está sueltando el pez yo sé que el napoleónico diría otra cosa yo sé que el napoleónico puede pero que diría que diría el menorquín eso es lo que hay que pensar, de verdad que suelta eso es lo que hay que pensar que suelta que suelta que suelta que suelta Madre mía, ayer Josep me puso la cabeza como un puto bombo, os lo aseguro. Bueno, Josep y todo. Y Chango se vino super arriba hablando, el puto. Se vino super arriba, de verdad. ¿Qué me perdí ayer? Estuvimos en Discord como 4 horas, jengibre. Pasándonos fotos, masturbándonos, comiendo donetes. Fue una noche mágica. Si fue que me lo sabía porque estaba todo el rato bebiendo, puto. Pero cuando hablabas era para pegar al chafas. Pasaron fotos para subirse los egos. El Discord yo sin saberlo. Hombre, el Discord es el tema... A ver, vamos a ser claros, ¿vale? Patch, sigues ahí. Hablemos de Patch, ¿vale? Hablemos de Patch. Y como hubo una época, Once Upon a Time, en el que el Discord era un grupo selecto, ¿sabes? En el que yo invitaba poco a poco a gente para que se fuese adaptando. Era una parte selectiva en la que yo iba haciendo entrevistas. Y invitaba poquito a poco a las personas. Entonces llegó un momento... Bueno, quien dice un momento dice hace dos días. Que de repente Patch... Que está ahí, está escuchando el puto. Que de repente Patch dice, voy a poner... En el momento en el que más gente está hablando en el chat, voy a poner el link a Discord. ¿Por qué no? Que puede salir mal. Y lo puso. Y de repente pasamos en el Discord de ser doce o trece a ser casi treinta. Y ahora todo el rato hay gente hablando. Ha perdido ya toda la magia el Discord. Ahora es todo el rato Chango hablando. Es que creé Discord... Es que además, lo digo así, creé Discord para no ver a Chango. Y ahora lo veo allí también. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Me creo un segundo Discord? ¿Y lo volvéis a invitar? No puede ser. No puede ser, joder. Y encima sube de nivel Chango, no me jodas. No me jodas la casualidad. Yo soy magia desde que llegué a tu vida, what? Si quieres patch, pon el link de Discord para que... Mike... Te pueda meter. Que por cierto, creo que Mike no sabe la historia de Ari. Me voy a poner música, ¿vale? No, no, no. Ay... Si, no la sé. Si, no la sé. Pero... Si, aquí hay como... Sospechos. Mike es Ari también. No puede quedar gente que no sepa la historia ya. Claro que puede. Yo esta mañana se la he explicado a cuatro personas. Madre mía. ¿No será un virus? Nos ha pillado patch. Aborta misión. Aborta patch. Es un virus para robarle todo el dinero de PayPal. De PayPal. De PayPal. Y como lo he dicho, no viene. No hay nada más. No va a ser. No trabajo. No hay nada más. No hay nada. No, no hay nada más. Pero ahora ya sí. ¿Ya pertenece a tu chat de Discord? No es mío. Yo seguramente cuando acabe el streaming me saldré de este chat. Mi madre de tonto. Y le digo, uy, me he salido sin querer. Ahora subiré fotos de gaticos. Oye, pues con las fotos que sube la gente, las de gaticos igual es hasta bien. ¿Sabes? Igual lo de los gaticos no está bien. Me está entrando frío. Voy a tener que acabar poniéndome... poniéndome algo encima. Bueno, hablamos con este tío en un rato. Pero vamos a ver qué hay por aquí. Va a ser un poco triste que me tenga que tapar por tener frío. Ponle el pecho al aire caliente que suelta el portátil. Pero entonces no podría ver la pantalla porque lo suelto por un lateral. No puedo doblarme para ponerme el portátil de lado en mi pecho y aún así ver la pantalla. Es físicamente imposible. Tengo que pillarme la RAM ya, tío. Lo tengo clarísimo. Tengo una serie de espejos guiando el aire, el viento, se podría. El airecito. Podrías poner el sound request, no, que me troleáis. Está bueno. Podréis poner el sound request. ¿Estás loco? ¿En una comunidad normal puede con vosotros? ¿Estás loco? ¿Estás loco, chico? O sea, daros vía libre para poder poner cualquier música en el café, calla. ¿Qué tienen a esta comunidad versus que estáis súper... bueno, desprimeras, que la mitad sois falsos, seis cuentas inventadas. Esto es para encerrar. Hola Helu. ¿Qué RAM utilizas? 8... No es la que utiliza, es la que traía el portátil, 8 GB. Es poquito. Para... O sea, si fuera para jugar y tal, simplemente no estaría mal. Pero para hacer streaming es bastante poco. Estoy ahorrando para pillarme para pillarme 16 GB. Pero... todavía me queda pasta porque la RAM de portátil está súper cara. Fuera broma, está súper carísimo. O sea, vale más un módulo de 16 GB de RAM de portátil que una gráfica súper buena. Y no es coño. Portátil, llévalo a una tienda mejor porque ponerle la RAM a un portátil es lo más fácil del mundo. Demasiado engorroso pero que hables. es más, es más chungo ponerle RAM a una torre de peces normal que a un portátil. Además, literal... Literal... Literalmente es más engorroso ponérsela a un portátil... A un portátil, perdón. A un PC de sobremesa que a un portátil. Según el modelo, ahora sabéis muy complicado. ¿Pero complicado de qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Una torre. Tienes que abrir el lateral de la torre. Sacarla. La plaquita del lateral. Levantar bien y clavar bien lo que viene siendo la RAM. Ponerla y volver a cerrar la tapa. ¿Vale? Todo ese proceso. Y además que hay mucha gente que no mete bien la RAM y no funciona bien. Y luego el PC no se enciende. Te rayas a muerte. Y mil cosas. En un portátil es darle la vuelta al portátil. Quitar un tornillo. Poner la RAM y poner el tornillo otra vez. No me jodas. No me jodas. Cambiar otras cosas en un portátil si es un engorro de cojones. Porque en esencia... Yo no lo haría de base. Si yo tuviera que cambiar la otra pieza o algo lo llevo a una tienda. Pero la RAM... Si la RAM es simplemente colocar una cosa en un lado y a tomar por culo. Y además que la RAM es mucho más pequeña y no está el tema ese de que tienes que apretar para que encaje perfecto como en una torre. Y... Tanto... Que!... Yo te voy examinando tutoriales en YouTube para poner la que te compré ¿Pero por qué? Mapboy. Si pones RAM es muy fácil. Y además es la pieza más fácil de poner en un PC. que no sabes hacer lo único que tienes que hacer es ponerla correctamente no al revés, correctamente que entre bien y apretar hasta que haga clic y los dos laterales de arriba y abajo encajen bien con la RAM, ya está me da cosa joder algo no deberías joder nada y además piensa a ver, es que ese es el problema yo se lo entiendo si tuvieras que poner una placa base ahí sí que te cagabas pero yo se lo entiendo, si aprieto mucho igual se parte o alguna mierda así pero no te creas es súper, o sea, meter meterla meterla es súper intuitivo no te rayes por eso entonces verás que hay que tiene dos como dos sitios para encajar uno más grande y otro más pequeñito con eso ya sabes por qué lado tienes que ponerla en la placa base y lo único que tienes que hacer es ponerla y ir apretando poco a poco hasta que entre del todo y además sabrás que lo estás haciendo bien porque las dos cositas de arriba y abajo se irán moviendo hacia adentro ya te digo, no te rayes el problema es, por ejemplo, el poner la placa base yo he cambiado dos placas base y las dos veces que las las dos veces que las he cambiado me he cagado vivo porque el problema de las placas base es que eso aguanta hola Blackpollo ¿qué tal? ¿qué estaba diciendo? el problema de las placas base es que eso aguanta, ¿vale? pero tú te ves con algo que es súper fino y que para meterla o sea, para ponerla bien tienes que apretar de cojones sobre todo a la hora de ponerle el ventilador te cagas vivo como se va a partir se va a partir se va a partir me cago en Dios se va a partir pero no se parte luego ni nada ya digo, no te rayes por eso porque es súper fácil de poner con el tema de los PCs la primera vez la primera vez siempre es complicado la primera vez siempre te rayas la primera vez es complicado por el tema de que de que es eso como no sabes cómo va todo el rollo y la mayoría de piezas de PC son caras pues te rayas un montón pensando cuando se va a joder se va a joder se va a joder y... que no, que no se jode tú no te preocupes que no se jode pues eso es el 6 para jugar a nuestro 5KM aquí en rampa yo estoy con eso yo me quiero poner 16 gigas de rampas en el 24 poder hacer streaming tranquilo porque ahora mismo la mayoría de juegos no los puedo streamear puedo jugarlos sin problema pero streamearlos no y por eso me quería pillar 8 gigas de rampas pero es que ya que me meto en comprar rampas y con lo cara que está prefiero esperar un poquito y meterme a pillar 16 aunque tenga que esperar un mes o lo que sea tampoco voy a rayarme además me viene bien ahora que salió Vampire y ya no hay ningún estreno todo está hasta dentro de un montón de mes a ver, pí, dígame que por ejemplo si lo recomendable es ponerte a las cosas la misma pero no puedo pillarme más módulos de 8 a la larga con más pasta el de 8 que tengo ahora lo cambiaré por todo de 16 pero hasta entonces mejor tener 24 que funcionen mal entre comillas que tener 8 yo tengo 16 de rampas pero Guadalupe que no es lo mismo jugar que streamear joder madre mía que siempre igual siempre os tengo que decir lo mismo me cago en 10 pero eso el tema es que ahora mismo por ejemplo este juego este juego que gráficamente es mierda vale vamos a ser vamos a ser claros este juego es mierda a nivel a nivel juego vale me chupa un 25% de la CPU solo 25% me chupa un 23% de la gráfica solo pero el problema está en que si me voy administrador de tareas el rendimiento de memoria es un 79% sabéis un 79% con este juego que es una mierda así que el tema es ese el tema es ese que es que el tema streaming chupa como su puta madre pero como su puta madre a nivel de memoria y tal y tal y tal mis oraciones están respondidas sadly este santo se 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 sea aguantar no tenía que matarlo si te lo digo el problema es ese que hasta que hola rafar necesito más ran por el tema de ¿stedes si sólo fuera para jugar yo con 8 me apañaría pero es que no puedo jugar a ningún juego medianamente medianamente tocho o porque no me van, me van a tirones, que flipas. ¿Cómo va el día, Raffar? Cuéntame. Vale, va a tocar vos ya. ¿Qué pude observar vos, Raffar? ¿Qué pude observar vos, Raffar? Señor Brutus. ¿Qué te cuentas, Raffar? Raffar te ha venido a cotillar, seguramente. No me engañas, he venido a cotidiano. ¿Cuánto puede costar empezar que tiene unos añitos bien? ¿Con uno de 1500 o así? Tienes 4 o 5 años perfectamente. Y además sin necesidad de tener que cambiar piezas ni nada por el estilo. O con uno que cueste menos y luego cambiarle 4 piezas de mierda. Pero uno que es del tirón te dure muchos años, 1500 o así. También te puedes pillar, por ejemplo, uno de 1000 y luego meterle más RAM y mierdas así. Ya se han terminado los chismorreos, ya ves. Ahora es chillout. Hey, Miko. What's up? PB or not PB? ¿En qué servido estás? En Europa, supongo... En Europa, supongo... ...Chango. PBI nunca puede conseguir help jajaja bueno pero Miko, obtuviste el record mundial el otro día esto es más o menos karma en Europa ibas... Ahora te lo digo luego, Chango, cuando termine esta manmorra te lo comento ¿Vale? ¿Has hecho más rápido? Sí. Yo solo tengo 8, y quiero como 16 más. 16 más. Y yo tengo 24. Pues ya están jodiendo durando. ¿Ya haces Bitcoin? Eh... Maybe. Miko Coins, maybe. Miko's Bitcoins. Someday, someday when you are the most famous streamer in the world, you can have your own Bitcoin. Miko Coins. I want one Miko Coins. Vamos a ver que hemos pillado. ¿El Tricornio este puede estar bien? ¿Tú puedes acelerar Bitcoin? No sé, no creo. Uh, es bonito el Tricornio. Mikoin marca el crédito. Jajajajaja. Enseñar. Adiós. Mikoin marca la parte de los canales. Mikoin marca la parte de los gatos. Someday you only need to have like three or four more world records. When you have that the mid coin go up 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 and everyone wants a mid coin. Meanwhile we can stole all panda's money. Sounds hard, nah, it's easy. I get two in like three days, so... It's time Emiko, for real, it's time to speedrun Sirius and Dora the Explorer. It's time. Poca broma. Poca broma que Emiko tiene un speedrun de Dora the Explorer. No sé por qué lo tiene. Miko, why do you have a speedrun of Dora the Explorer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You can sleep thinking about it. Yo me imagino despertando diciendo ¡Dios, tengo que superar el récord! ¡Tengo que superarlo! Un momento, tengo que hacer esto, lo sigo. Espero que no me maten en el proceso. A ver. ¿Tiene opening Dora la exploradora? Dora la exploradora. Opening. Interespanol-Latino. No, por Dios. Interespanol-Latino. Necesito tu ayuda para llegar en la montaña. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Let's go! Tú puedes guiarla. ¡Concierto, papa! ¡Dora! 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 ¡Zorra no te lo lleves! ¡Zorra no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora la exploradora! ¡Vamos! ¡Ven, Dora! ¡Eso es! ¡Dora! 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 ¡Vamos! Dora, 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 la exploradora. ¡Dora! Salen con el sol desde la flora. Necesito tu ayuda para llegar a la montaña. Vamos, salta. ¡Let's go! Tú puedes guiarla. Con su mamá. Tu, tu, Dora, tu, Dora, tu, Dora, tu, Dora. ¡Zorro no te lo lleves! ¡Zorro no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora, la exploradora! Ahora tiene la cabeza toda de vida. Madre mía, la canción de Dora, la exploradora, por dios. ¿Pero qué? Es que, a ver, JkGum, Miko, tiene un speedrun de Dora, la exploradora, y he puesto la música y ya. Tu, 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 Dora. ¡Dora, la exploradora! ¡Joder! ¡Me muerís! ¡No hagas con esto como el otro día! ¡Por favor, no! ¡No lo voy a ver! Bueno, se han cerrado el camino por aquí. Si tiene Star Molar. Tiene Copyright, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Laura es de 10 horas? No, ¿verdad? No lo hay. No lo hay. Bueno, nos tendremos que conformar con uno de 25 segundos. Laura, Miko, let's go. Hola, Deaz Toho Shido. ¿Qué tal? ¿Cómo quieres que te llamemos? Deaz Toho Shido. Tiene que haber un nombre más... Tiene que haber un nombre más corto que eso. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Oh, yeah. Oh, yeah. No. ¿Cómo quieres que te llamemos soñan? No. No. ¿Por Dios? No, no, no. No, no, no. Venga, Laura. No es simplemente Muerte. Doctor Muerte. Doctor Muerte molaría, llamadme. Estoy lanzando esta canción. ¿Cómo está? La de Marshmallow. No, ¿cómo se llama? Marshmallow DJ. Marshmallow DJ. Que esté esta canción, por favor. ¿Por qué me sale una persona que es un Marshmallow? Oh, Dios. Aquí está. Con esta, esta. Esta es la indicada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, decís, oh Dios mío, pero es que no estáis viendo el vídeo. Un momento, pero que es que esto tiene que estar con el vídeo puesto. Esto, dame un segundo. A ver, minimiza ventana. A ver, a ver. Toc, 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 toc. Add source, screen capture. Así, supongo. Sí, aquí. Marshmallow DJ. Tengo que hacer una notificación con él. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si hay quedada, quiero que bailéis eso. Lo puedes bailar tú. Miko Laura dice que si hacemos una reunión, aquí damos quedada, ella quiere bailar ese clip con ti. Ella quiere hacer Marshmallow DJ con ti, Miko. Marshmallow DJ, Wink, Wink. ¿Esto no son de Shin-chan? Que va. De una serie de unos demonios o algo así. We can do that. Uuuh. Veis. Por uno de cabra. Se escuchan pitido. gracias por tu donación de beats hey thanks for the beat is uh miko this money it's time to more marshmallow dj to celebrate that y creo que lo que hace el vídeo es es mi ventilador o la casa de alguien no lo sé es malo dj es la mejor canción del mundo ojalá hubiera un vídeo de 10 horas de esto me cago en la puta ojalá es en japonés yo no sé cantar japonés es 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 como que no se pregunta y como es que no sabes cantar japonés canta japonés tú maldita loc en el convento has enseñado a cantar japonés min es el que vaya bien en el trabajo pero que vaya bien el trabajo Ok Miko, tengas una buena noche, hermosos sueños, con Laura, y nos vemos mañana y tal vez mañana obtienes un PV o tal vez un nuevo record mundial, quién sabe. Ten una buena noche, hombre, y recuerda que eres el mejor streamer de Speedrunner en mi corazón. Gracias por tu donación de beats. Mmm, I love you, dude, for real. ¿Has dado muy? Sí, no te ha tocado uno pobre ahora, Jen, lo siento. Yen destronada, ya ves. Vaya, parece que el portátil está echando menos aire caliente. A ver, Jen, piensa que él está verificado y tal, es un streamer de éxito. No puedes competir con eso. ¿Queréis matarme a disgustos? Bueno, yo creo que ya lo único que puede... Lo único que puede... ¿Ya está el portátil hiperventilando? No, pero estoy con el calor. Lo único que puede ser ya la gota que colma el vaso es que diga... O sea, que se descubra que tengo un micropeno. Ya, eso ya sería un shock para todos. Me bajo de la vida ya. Que no, que no, que sigo gastando un pistolón. Y a eso no le tengo nada de fe. Pero, chango, tú no le tienes fe a nada salvo a las botellas. Pues mira la temperatura del procesador. A ver, no es el tema de... No es el tema de que esté jodidamente caliente y nada de eso. Es que... Si algo está muy caliente como tal... Es normal que el ventilador eche aire caliente, ¿vale? Es perfectísimamente normal. Pero es el tema de que no me gusta que eche tanto aire caliente. Me pone nervioso. Puedes mirar Twitter, a lo mío. No te... Si es por privado no te puedo responder porque esta mañana me saltó el límite. Uy. Qué cojones. No puedo moverme. No puedo moverme. The fuck? ¿Qué le está pasando a mi muñeco? Vale, ahora. Hostia. No sé si ha sido esto una petada del juego o algo. A ver, vamos a ver. Y mientras pongo otro malo guillo. No sé si es lo que digo. A tu pregunta, no me voy a liar con Zen mientras tu mires el plan, o sea, me lo puedo petar sin mirar por morbo, porque me lo quiero petar y tal, pero mirando tu no lo pienso. No somos populares, jengibre, ¿no? ¿Has bajado mucho el jengibre de que ya no me haces canciones y tal? Siguen siendo secretitos, que te calles, monja. Secretitos, lo dice, si me ha petado el límite de Twitter por tu puta culpa. Secretitos. Secretitos, si me ha petado el límite de Twitter por tu puta culpa. Bueno, por su culpa, deje de decirme monja. Eso no va a pasar. Lo ponen mayúsculas ya. Sí, pero no va por días, o sea, va por horas. Uh, no os preocupéis, me hace la cobra cada dos por tres. Entre la obra y yo no hay nada. Y lo que estaba diciendo antes es que al final se me ha ido la olla, que lo del ventilador no es el problema. Pero no me gusta que esté todo muy caliente a largo plazo porque yo hago streamings muy largos. Que vaya bien, jeng. Hago streaming la mayoría de las veces cinco horas mínimo. Y no me gusta que el PC esté así tanto tiempo. Pero es todo por la puñetera, ¿verdad? ¿Y qué le has puesto? ¿Qué le he puesto de aquí? No, 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 no. Por eso digo que le quiero poner 16 más. Para tener 24 y ir de puta madre. Pero el problema de... De pillarle 16 es que un módulo de 16 gigas vale 170 euros. Así que... Vale 170 pavos. Bueno 17. Vale 17. Hola Xelion. Xelion ayer se vino super arriba con... Con Laura. y wiki 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 yo qué dije tú sabes bien lo que dijiste que es claro el modelo de 16 gigas de portátil por desgracia bastante ojalá fueran más baratos ojalá me voy a poner me están dos a la que me pones Willy Wonka, Willy Wonka, na 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 na, what? What, jengibre? Podemos a casa, vale Laura, que vaya bien. Realmente Laura lo que vas a hacer es mandarle mensajes a mí. ¿Qué tal va ese poe? Mucho level, que va a ser nivel 14 o 15, no estoy muy seguro. ¿Dónde se miraba lo del personaje? ¿Hace? Sí, nivel 15. Me he timado Jorge con el Vampire, ¿por qué? Algunos reciben a la muerte con los brazos abiertos. Acabaste con el sufrimiento de Brutus por avaricia por misericordia. Solo tú sabes la respuesta. No va, ¿por qué no va? No lo habréis instalado bien, Jorge es torpe. Jorge en esencia suele ser torpe. ¿Por qué es Corsario? Algo mal lo habrá puesto. O sea, que sea pirata no tiene nada que ver con que no vaya, joder. No va porque no habrá puesto algo bien, joder. ¿Qué tendrá que ver que sea pirata o no? Es un code de esto que se instala solo, pues la habrá... No sé, habrá hecho algo mal. Luego le metes el crack, pues ahí está, la habrá puesto mal el crack. ¿Qué es Jorge? ¿Qué Jorge es torpe? Lo he instalado yo, pero tú eres torpe también. Pero es que Guadalupe es rica a mí, entonces eres torpe. Yo te aprecio mucho, pero... Pero oye, una cosa no quita nada. El guardián se llevará de su propia visión. Bueno, ya que estás totalmente determinada a rentar una atentada a la muerte, mejor llevo uno de estos para que te dé suerte. Y cuando escriban su canción sobre ti, asegúrate de mencionar que fue Tarkleid quien te enseñó todo lo que sabes, pero no me has enseñado nada a Tarkleid. No mientes. No mientes. Más, creo que salió antes de que en el propio juego estuviera en algunos sitios. Con esta música de fondo podrías hacer un rapeo suave. ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki! No hemos practicado estas formas en tantos años, solo en los últimos momentos, los más desesperados de los tiempos, nos hemos practicado estas más viejas. Francamente, me habría sorprendido si no me hubiese reconocido Siss y yo, el Capitán Sigmund Fale Graves, domador de las horas pesadillas de los piratas y transportador de la civilización a tierras barbáricas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Además de tirarme flores, estoy abandonado a Languide Hacienda gracias a un par de bellos ojos azules. Mugle? Estoy marunado. Encaí rápido en el mugroso lodo de Guraeclas gracias a una pequeña y seductora muchacha esclava. La liberé de los pozos de carne de Trartus y me lo apagó por completo con sus manos dientes en pieza ágiles. Cambió la de alta de mi primer oficial, se llevó mi llama eterna, conseguida con tanto fuerza y con ella se llevó el viento de mis velas. En cuenta mi llama eterna te lo ruego, hasta que sienta su calor de nuevo estaré atrapado aquí, parado hasta que el último caso, eh, hasta que el último caso del mundo. Para Joseph, Joseph no, el mallorquin astuto. El mallorquin astuto. Posiblemente el mejor nicky de la historia aunque te lo cambiase. Fuera broma, me voy a tener que tapar. Porque me estoy cogiendo frío, por lo mentirado. Y Joseph lo sabe, lo sabe. No, Rafael quería contárselo a él. Rafael hasta en modo morboso, asqueroso el cabrón. Está buscando a cualquier persona que no lo sepa para contárselo. El puto morboso de mierda. Está buscando a víctimas. Espérate, pero aquí en el向con. Es más. UnBett está en solos de mierda. UnBat de mierda, urin. UnBat de mierda. UnBat. UnBat de mierda. UnBat de mierda. Es más. Mi Wui Mon Ami, que buen francés, jengibre. Solo hay prostitutas junkies que pueden hacer francés peor que tú. Mi Wui Mon Ami. No, 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 no. Se van a hacer panes buenos, así que hay que reconocérselo. Qué pan bueno francés hay, por curiosidad. Esta música es la típica música Luffy. Su música chill out. Luffy, sombrero de Paguat. Jengibre, en serio, hay veces que yo te disparaba. Con todo mi cariño, ¿eh? Hay días que yo te disparaba. No sé. Money de Luffy, díselo. ¿Pero qué os pasa, por dios? Es que sois como un puto enjambre, de verdad. Alguien dice una gracia mala y de repente todos empezáis a seguirla en plan Mente Colmena. Me dais puto miedo. Ya hay cuatro personas que han dicho que la música esta es porno. ¿Qué porno veis vosotros? De verdad que me estoy rayando, ¿eh? Lo juro. ¿Qué puto porno veis vosotros? Si en el porno de hoy día no hay música. El porno de hoy día es... ¡Eh, Pavo! ¡Pavo! ¡Quiero ser actriz! Me das un papel y te lo doy si me comes lo que viene siendo la polla. ¡Hecho! Ya está, no hay música. No hay música en el porno actual. ¿Será tu voz? ¿Mi voz es porno o qué más? Mi voz es anti-porno. A no ser que alguien esté muy mal. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? Estoy jugando a Pasta Consile. Y un pavo ahí, petándose el plátano a peladas pastas. Chicos, estamos en el acto uno de... El acto uno de... Del juego. Y entonces sigue a Arpi sigue. Sigue hablando Arpi. Yo veo a una niña escribiendo infinitamente en un cuaderno. Madre mía, yo siempre es que tienes... Tienes que ser bardo hasta escribiendo, por dios. Una niña escribiendo infinitamente en un cuaderno. Con esta música veo a una pareja mirando al atardecer durante toda la eternidad. Con esta música veo leche cayendo sobre unos cereales a un ritmo asonante durante el resto de la eternidad del planeta Tierra. Esta es una música hecha para que cuando estés practicando el coito, mantengas un compás suave para durar horas y horas. Con esta música te puedes sacar el trofeo de correr horas y horas en un videojuego. Estos trofeos de mierda de... Dado 12 millones de pasos en el juego que nadie se los saca, salvo los pavos que quieren conseguir el logro platino del videojuego. Ya cien millones de pasos en el juego. Ya cien millones de pasos, ya lo tuve. Joder. ¿Has visto el server alpi, es verdad? Lo siento, Chango. Ahora cuando... Chango, ¿te estás dando cuenta de que te has convertido en durador? Ahora eres durador. Te digo todo el rato. Ahora lo miro, Chango. Y no lo miro nunca. Aquí no se ve el... No se ve el servidor. Ahora cuando encuentro otro teletransporte, te lo miro de verdad. De verdad, durador. ¿Por qué me comparas con ese ser horrible e infernal? Porque nunca le... Nunca le cumplía lo que le prometía. Lo mismo que a ti. No es porque seas horrible e infernal. Realmente estás topotentorro, Chango. Fuera broma, yo te he follado muy vasto, pero... Pero te estoy ignorando como a durador. Posiblemente es por eso. Porque como no me... No estás dando pie a que practiquemos el coito salvajemente, pues entonces... El despecho hace que no... Que no quiera mirarte lo del server ni nada. Como me estoy haciendo la chica dura. Pero... Algún día lo miraré, de verdad, Chango. No te preocupes. 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 Igual sí, no lo sé. Se va a hacer duro, ya ves. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. yo nada yo con tus músculos ya ya estoy tranquilo acuérdate se me enteró chanka está mal en serio está mal de cojones el puto pero mal mal y i i para qué se sale de esto vamos a ir a la cueva para hacer la misión secundaria no es físico global 20% no es que la tontería estamos poquitos pero bueno supongo también que es culpa mía por no haber hecho streaming ayer y tengo que tener más asilvida no tengo ahora mismo ningún otro juego que me apetezca jugar la verdad me tengo que pillar el un worth y un worth y me llama bastante es un juego es un juego podríamos decir un que no entiendes no entiendes es un juego es un juego es un juego cuando es un juego pero eso lo puedo hacer a la larga, excelente. Solo necesito subir un personaje al nivel máximo y alto. No es tan complicado. ¿Qué tal el Binding of Isaac? No, no me gusta este tipo de juego. A los juegos tipo Binding of Isaac me aburren, que flipas. I did it. I mean, we did it. Let's begin. ¿Qué cuño? ¿The fuck? ¿Qué acabo de hacer? ¿El templo de Atzoat o algo así? ¿Qué que no los echan o que ahora no miro? Espérate que me pase toda esta zona y te lo miro en un momento. No wonder it's lost. It's in the middle of the jungle. Shouldn't be too far from here, though. ¿Esto que va por zona? ¿Es el templo este? ¿Eh? ¿Qué? 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 Es que ya digo que por mí jugaría al Vampire, pero es que no me va a ir bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer es esperar, simplemente. O sea, en cuanto a Paypal... Paypal no, perdón. Twitch me pague en Paypal. Me pilla la RAM. Solo necesito eso, que Twitch me pague. El problema es que no sé por dónde me va a pagar. Me tiene que pagar algún día de este mes. El problema es que no hay día en concreto. Eso es una mierda. En cuanto me paguen, me pilla los 16 de RAM, los instalo en cuanto lleguen y pimba. Es que el problema es que... Y además, no entiendo por qué deberían hacer, deberían ponerlo. Deberían ponerlo porque no mola nada. No hay... No hay nada que te diga cuando te pagan el día exacto. Amara, siempre puedes hacer un Pokémon, el Pokémon Titán. Lo podría jugar un día, ¿eh? Pero eso, el tema está... La forma de pago es... Primero tienes que llegar a los 100 pavos, ¿vale? O sea, cuando sea. Y el mes que llegas a los 100 pavos, justo en el momento en el que llegas a los 100 pavos, tienes que esperar 45 días. Entonces, el problema está que Twitch en ningún momento te está diciendo la pasta que tienes segundo a segundo. O sea, no hay ningún mensaje que te ponga... Pillaste tal pasta el día tal, te vamos a pagar el día tal. No la hay, por qué... Entonces, hasta que no me llegue el día tal, pues yo no sé qué día me pago. Ya digo, está mal, deberían tener un sistema o algo que te diga... Que te diga, te va a llegar la semana que viene. Y es como extrañir a entrenar, pero ¿por qué ya no entrenas, chambo? ¿Qué cojones te pasa ahora? ¿Qué te has lesionado? Y ya no entrenas, solo de repente quiere ser fof y sano. ¿Has visto que es la nueva moda, los fof y sanos? Y ya lo entrenas, ¿eh? Los fof y sanos. Pero lo cabrón el que intento, ¿eh? Pero cabrón, cabrón. Para ser fof y sanos hay que tener pasta. Pero es que no se puede ser fof y sanos. Es una... Es una tontería. Pobre chango, siento ir eso. ¿Veis por ejemplo? Me acaba de salir el típico mensaje de que estoy usando demasiada CPU. Es que ya digo, necesito más RAM, sí o sí. Voy a volver porque este sitio... Aparte de que tiene muchísimo nivel para mí... Me está petarleando el juego. Mañana seguramente intentaré jugar al Warpick. Y este seguramente lo jugaré un día sí, un día, ¿no? Hasta que llegue el E3. Cuando llegue el E3 empezará... La magia. La magia de que solo haré cosas en el E3. Me voy a pegar una panza de dormir. Es que 3, que flipas. No voy a hacer otra cosa. O sea, va a ser las horas de las conferencias haciendo streaming. Y el resto del día durmiendo. Por supuesto. Casi, me va a jugar. la idea es hacerlas todas el primer día que es una conferencia de mierda por así decirlo básicamente porque creo que es a las 8 de la a las 8 de la de la tarde esa es fácil es el primer día solo uno después de eso las siguientes son a las 10 y a las 2 o 3 de la mañana los dos días siguientes así que será eso supongo empezar a las a las 9 o así ir hablando un poco de las expectativas que tengo de cada de cada conferencia y a ver que sale y en los tiempos de espera pues jugaré algún juego random entre conferencia y conferencia pues no sé qué invitar a jengibre y que nos cante todo el rato o a chango no a chango no jajaja o a chango no a chango no a chango el problema de chango es que es muy bestia hablando si lo pongo en el streaming me echan me echan de tweets seguramente es que me echan de van a a enseñar un streaming que de 5 jajaja yo quisiera esterme disponible guapas ya se está viniendo arriba jajaja puto chango ya se está viniendo todos arriba jajaja 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 jajajaja jajaja aaaaaaay jajaja El problema es ese. Hay una felicitación sobre eso. Es Celia, no sé si está por ahí. ¿Cuál es el nivel máximo en este juego? Para que me haga una idea de cuántos años, meses, voy a estar para subirme a un personaje al más. Si no, han cambiado a las 60. Se sentaban mucho entonces. ¿Y cuántas dificultades había? ¿Cuántas vueltas voy a tener que dar al juego? ¿Qué digo? Yo tampoco juego tanto. Mi llama eterna me bendecía donde nada llama eterna. Aquí eres un momento cerca del fuego, ¿verdad? Desafortunadamente, la necesidad es lo que es. Y para que la llame eterno a todo lo debido, debes ser alimentada con vida. Y ya que la alimentas escaso por estos lares, no tengo más opción que arreglármelas con lo que tengo. Por favor, entiendo que como caballero de lo que soy, me apena en un momento hacer esto. Los momentos desesperados requieren medida desesperados. Es posible que si fuese al revés, harías aceptar mucho lo mismo. Pero no está mal. Tú vas a ser mi guía. No es por joder, pero no escucho una damier. Tu voz. Una damier. No me escucháis ahora, o qué? O solo es chango que está mal. Yo te escucho bien, entonces es que está chango. Es que chango está mal. Hoy es el día que me queréis trolear más. A lo mejor la realidad es que se escucha muy tan fuerte la voz. Por todas las veces que me habéis dicho, se escucha abajo. Y yo subiendo el volumen. Se escucha abajo, Arty. Y yo venga a subir el volumen. Y ahora entrará alguien nuevo y le explotará la cabeza. En plan, pero ¿por qué se escucha tan fuerte? En tantos años. Solo en los oscuros de los tiempos. Los más desesperados de los tiempos. No me escucha con la música de fondo, conmigo tocar a la guitarra. Solo aquí y ahora, me sacrificamos y consumimos nuestra propia. Solo en nuestro rey. Podemos confiar en este retorno a nuestros antiguos mismos. Buscaré audífonos, deberías. Solo tocando, pero... Algo tocarás, ¿no? Dice, no, no, estoy tocando la... La guitarra, sin más. Error al unirse a cualquier distancia. What? Ahora. No hay provisión de prepararse Dulce. Vale, vamos a volver a la base, vamos a estar yéndonos un momento para decirle a Chang'o en qué servido estoy. Vamos a ver. Selección de personaje. Amsterdam. Chang'o. Sí, aunque la de Londres es más o menos la misma. Vale, ya está Chang'o. ¿Ves cómo la he mirado? ¿Ves? 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 Y además en Amsterdam hay cosas mejores. Donde la hierba legal... Bueno, la hierba los de menos. La hierba... Los mejores los de los escaparates. Fade Griggs era un buen hombre y un buen explorador. La abrió la puerta mucho en el mundo, para bien o para mal. En general para mal si hablamos de los nativos. Da un poco de paz saber que ahora descansa donde deben. No hablemos ya de Fade Griggs, está bien. Es una inspiración para muchos. Sería una lástima arruinar a un buen héroe. Es una inspiración para mí. Oh, me da el libro de habilidades. Mervail habita en la cueva más allá de los restos de barcos, en la parte más alta de la cadeta de la sirena. Déjala en paz y nosotros podemos esperar que ella nos devuelva el favor. Si quieres probar tu sote con la sirena, entonces lleva esto, puede ser la ayuda. Por favor, tened en cuenta que no es necesario que hagas esto, Tarly y yo y yo no estamos acostumbrados a tener que por aquí. Nos estamos acostumbrados, perdón, a tener que por aquí. Ahora me has dejado en pantallas azul, ya se me lo has escapado. Puta vez. A los putos. Prostitutas. Prostitutas. Pach, poco a poco va cogiendo a Laura. Ha sonado mal eso de cogiendo a Laura. Es lo más difícil de elegir personajes No es tan difícil No es tan difícil Estás ya cerca de pillar a Laura Vale Vale Y luego ya veremos Laura es más pasiva estos meses Sí, últimamente tiene más Más vida social Y qué casualidad que Raffar tampoco aparece mucho Así que Probablemente Wink Wunk Vale, que vaya bien Hello Hola 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 Bienvenido, marido Sabíamos en nuestros corazones que nos encontrarías ¿Será que llega Alverion y me volverá a fecha de los bosques? Podría ocurrir Espera Espera, francamente No lochlik tayo Escribe Enrique en 스�ừng Enrique La Enrique аниз pu pu, no pipi, pu pu jaja no pipi, pu pu fake art henrikin te han enviado la invitación no se yo se me ha gustado vamos a acertar al vamos a acertar a chango no puede jugar conmigo porque no tiene nivel pero el ya es feliz no creo que juguemos nunca porque siempre tendré más nivel que yo osea siempre tendré más nivel que el pero tendré más nivel que yo pero el es feliz así que déjalo ahora mañana es nivel 80 y yo como hostia lo peor es que me lo creo chango nivel 80 mañana no hay nivel 80 pero chango nivel 80 un jengibre nivel 26 va creciendo nuestro genji va creciendo nuestro genji me acuerdo cuando empezaron sus andanzas andanzas sus primeras palabras incluso cuando dio sus primeros pasitos por aquí detrás de un botellín de cerveza y sus primeras palabras que fueron pescadero cabrón a ver chango que vaya bien va a subir niveles de este juego los pies de leche los pies de leche y por ejemplo estar igual y podría jugar también la idea dios jengibre me ha dado la idea porque porque jengibre jengibre es una mala influencia para mí ahora mismo sólo estoy pensando estar igual estar igual estar igual estar igual estar igual no ah ah pues puede que luego juegue a estar igual nada no creo jajaja no creo a que ahora ha empezado yo a ver directo a las cuatro o a las cuatro y media No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tío va a tu casa y lo pulsa a él. Como los chavales mayores en los recreativos. Cuando te daban una colleja y te decían, quita que tú no sabes. Y entonces te quedabas en plan, pero si es mi dinero, pero no lo decías porque si no se pegaba. Quita que tú no sabes. Y yo decía, bueno, bueno, al menos jugué 17 segundos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No, fuera bromas, a mí nunca me hicieron, ¿eh? Verlos sí que vi cómo se lo hacían a otros chavales más chiquitillos, pero a mí nunca me lo hicieron. Estaba en las sombras, como siempre. Si eres un cosilla que flipa, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, que la puta es que igual me pillan. Que ayer tampoco... bueno, ayer no, que ayer tampoco jugué tanto que esto con que se... Con que cuando ya acabe el streaming, él se tiene jugando a tres orillas más que yo, ya está, ya me ha pillado. No me jodas. Y cuando me pillé, ¿qué excusa le pongo para no jugar con él? Que le valen, ya lo sé, ya está. Como eres de otro país, la conexión te valenta y... Y estamos muriendo los dos. Otro día, Chango. Y Chango, preguntándote, ¿no? Si tengo mejor conexión que tú, y nada, otro día. Te va a tomar. No, es que te va a tomar, Chango. Y es que le va a tomar esa mía, y como petadas gordas. Cuando te pillas, deberías tú jugar conmigo, obvio. Si soy un puto pro, pero si no has jugado hasta en tu puta vida. Soy top pro, nivel 3. Soy top pro, no has jugado. Yo no sé por qué yo me imagino a Chango como los jugadores tóxicos del LOL. Seguro que si morimos, empiezan a decir punto noob. Madre mía, ¿cómo te voy a reportar? Oye, pero Chango, ¿a quién se puede reportar? ¿Cómo te voy a reportar, pavo? Se reporta de la vida, pavo. Pero este es un problema. De la vida, pavo. Tío, ¿y esa morraje que me cogen? Si es verdad, mi conexión es algo pobre. ¿Cuánto tiene esta conexión? Por curiosidad. Yo tengo 30, 300. Allá estamos llegando al boss, creo. Mucho oro que haya para aquí. Uh, boss time. Igual te he reventado. Debe ser de manera. Igual... Ah, bueno, no, que sigue... Odio. Perdón, perdón. Bueno, tampoco es que haya mucha diferencia, o sea, la revienta igual. ¡Madre mía, qué roto estoy! ¡Madre mía! Me ha echacado la de Jale. Y estoy un poco roto. El Bosque del Sur. Ah, pues acto uno, finiquitado. Ahora nos vamos al acto dos. Oh, Forrest. La muerte tiene demasiados lugares para esconder. Ahora damos un momento, voy a ir a... ¿Cuántos actos son? Creo que cuatro. Si no me acuerdo mal, cuatro. Voy a ir a poner el café y ahora seguimos donde la cañita. Ahora vengo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo y yo somos iguales, soñamos en grande, encontramos lugares nuevos, nos contamos historias, se cuentan historias sobre nosotros, aprendan las palabras, las tradiciones, teorías, escúchame a mí y no aportes como Grebus, entonces podrán vivir para encontrar más lugares nuevos. El camino se extiende hacia el este y el oeste desde aquí, hacia el oeste pasa el campamento de la mujer bandida y luego gira hacia el suelo hacia el mar, dices que ahora está bloqueado, he visto una cosa rara en la roca cerca del Paseo del Sur, grabado como los de Grebus, pero en pie deberías ir echando un vistazo a lo que se cerró, podría volver a abrir. Soy Yena, guardiana del espíritu. ¿Eres un gasidiado mueble como Eremi? Él es bueno con nosotros, nos ayuda, también te quedarás a ayudarnos, ¿verdad? Una bestia nos casa en sus sueños, una gran bestia blanca, torturada y enloquecida por hombres malos hace tiempo, vendrá aquí una noche para desgarrar a placer y comer sudor, se lo dice, encuentra a la bestia blanca para terminar con su sufrimiento antes de que lo comparta con nosotros, y de repente nos dan 10 millones de misiones. Ahora, lo he dicho, hay varios caminos, vamos a empezar por el de arriba. Aunque realmente, podríamos ir por aquí primero. O sea, el camino principal es el... vamos a ir por la izquierda primero. Vamos a ir por la izquierda. O sea, Rafael, no lo has confirmado que estás haciendo de trapicheo esa peña. Posiblemente a la mitad del PP. O sea, está blanqueando todo a Pedro Duque, ahora que va a ser ministro. Es eso, Rafa, no puedes confiar en nosotros. De aquí no va a salir. Wink, wink. No me rentan normales, sí, 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 sí. Rentas muy españolas, elegidas por el alcalde, que son los conciudadanos los que eligen las rentas del alcalde. Claro, claro, Rafa. Menudo goloso, Rafa. Está blanqueando pasta, que flipas el puto. No, 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 no. En este momento me encantan los estatus diplomáticos y la pasta no contributiva. Pero en Alemania las cosas van súper bien en general, ¿no? Excelion, tú ahí no tienes que tener problemas de nada. Tú ahí estás ahí tocándote los cojones en plan, te están tirando dinero a la cara, no engañes. Además posiblemente sea así, tú vas a trabajar y mientras estás trabajando está tu jefe tirándote euros a la cara. O sea, al principio piensas, ostia duele, pero luego piensas, ostia son euros. Que me tire todo lo que quiero. ¿No? Un eurazo en la cara tiene que doler, pero es un eurazo. Y yo te digo una cosa, tú imagínate que yo aparezco con un saco con diez mil euros en monedas, ¿vale? Y te digo, mira, te los voy a dar, pero te los voy a tirar todos a la cara. ¿Aceptas o no? Hola, Tatoraptor, ¿qué tal? Y la misma pregunta podría ir a todos. ¿Diez mil pavos en monedas? Pero las monedas son las tiran a la cara, ¿acertarís o no? A una distancia corta, ¿vale? O sea, tampoco... Tampoco desde veinte metros que una moneda tirada a veinte metros te revienta. Te revienta. No aceptarías, Exelion. Si quieres... En billetes no tiene... En billetes no tiene ninguna gracia, Exelion, joder. En fachos de billetes puede. Todo de golpe no sobrevive. Fajos de billetes de cinco... de cinco euros. Que realmente tampoco serían tantos billetes las cosas como sí. A que voy a llegar de trabajo así que un poco cansado. Pues ahora lo mejor que puedes hacer es... Sentarte en tu... En tu mejor asiento. Ya sea sofá, silla o... Silla gamer. O lo que sea. Sacarte... Una bebida que te guste. Ya sea refresco, agua, zumito o alcohol. Estirar las piernas y verme jugar con música chill out de fondo. Si me puedo poner detrás de Catalina, pues sí. O sea, de los caballos de cebolla. Mike, ¿sabes que ningún caballos de cebolla acaba bien, verdad? Por mucha armadura que tengan, ninguno acaba bien, lo sabes, verdad? La única que acaba medio bien, medio bien. Es la hija del caballero cebolla del uno. Y digo medio bien porque acaba matando a su propio padre. Depende del lore que hagas. Si te terminan las historias de los caballos de cebolla... Bueno, el del tres también acaba medianamente bien. Pero nunca, ¿no? Esa... No, no. A Catalina del Lord no, por ahí. Aunque bueno, a Catalina del Lord se podía ir teletransportando cada vez que... Que le tirasen una moneda. No vale, una moneda. No, por Island. Que le tirasen una moneda. Pues... Está bien los pisos juntos, ¿eh? Dos x 21 Supongo Pues... Es el musprint yo les heces. Así que estoy mal. Huyn, no man si no es más... The game muy limpide. de inicio, así que... ¿Ya me estás deprimiendo? Me cago en todo, man. Joder, Mike. ¿Por qué me tienes que deprimir? Maldito anciano. Me he ofrendado al soft, pero ya que lo mismo es, en el soft también están todos muertos. Todo el tiempo. No estás vivo nunca. Siempre eres un hueco. Ya me has deprimido. No, pero no pasa nada porque ahora me tomo un cafelito y... ¿Qué coño es esto? No tengo ni idea. Claro, místico. Este es un huevo. Este es un huevo. Tengo unas ganas de café que me caigo. Me caigo doblado. Tengo que normalizarme, tengo que intentar aguantar un día o dos. Tengo que aguantar... Las vías del río. Esto que suena salida. Tengo que aguantar... Todo el día despierto. Es que estoy... Estoy fatal, de verdad. Es que el café es vida. Es hipergen... Llevo unos días que no duermo. O sea, me jodió el horario. Estuve dos o tres días de esto que estaba despierto por el día. O sea, despierto por el día, perdón. Despierto por la noche y dormía por el día. Y ahora quiero tener un horario normal. Y me cuesta. Mi cuerpo dice... Tengo su espíritu. Y yo digo mi cuerpo. Aguantar un rato más despierto. No lo puedo. Es que ya el otro día... O sea, hace unas semanas ya... Por suerte ya no he vuelto a ver ninguna. Pero hace unas semanas hubo un problema con un par de... Un par de cucarachas asquerosas de mierda. Y... Estuve varias noches que lo he dicho. No dormía porque estaba paranoico, perdido. En plan, va a aparecer otro, va a aparecer otro, va a aparecer otro. Y al final, con la tontería de no poder dormir, empecé a estarme por las noches despierto y dormido por la mañana. Y me jodí el horario a muerte. Y ya está. Y ya está me la lleve. Y ya está. Y ya está. La Melania no es la vez del bandera, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo más gracioso es que lo que he hecho para, madre mía, para ya con la misma broma, todo es joder, lo que he hecho para que no aparezcan más es poner laurel por toda la puta casa. Fuera bromas, a no ser que esta noche de repente me secuestren y me ataquen y muera, desde que lo puse no ha vuelto a aparecer ni una, pero tengo, o sea, fuera bromas, tengo laurel por todos lados. En el salón debajo del mueblecito de la tela hay cuatro hojas ahí puestas, en la cocina cuatro o cinco hojas también, y lo cachondo es en la ventana de este cuarto. La persiana de la ventana, ¿vale? Tiene como una rendijita, ¿vale? Tiene como una rendijita, he forrado toda esa rendija de hojas de laurel y no lo digo de broma, toda la puta rendija de arriba a abajo forrada de laurel. Una cucaracha de padre de familia, espero que no. Por Dios, espero que no. Por Dios, espero que no. Por Dios, y por mi salón mental. A este amigo de ellos también quieren, ellas también te quieren amigo, pues la única amistad que van a tener conmigo es con mi zapatilla. Tal cual. Con mi zapatilla ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me estáis dando dólares y tengo que aguantar vuestros chistes malos, el sistema falla, el sistema falla. Seamos pobres y estamos en el paro, excusas. Me quedas para drogas. No me iba a suscribir porque me iba a pillar de viaje, pero se ha cancelado. Pero vamos a... me iba a ir de viaje y con cinco pavos, cinco pavos iban a marcar la diferencia ese viaje. Puta. Cinco pavos iban a marcar la diferencia. Pero oye, con esos cinco pavos podría haberme pillado un durum XXL en vez de un durum normal. Es una diferencia importante. No voy a estar aquí para disfrutarla, pero sabes que... A ver, Cedrion, yo te voy a decir una cosa. Que igual es lo que te tienta a suscribirte todos los meses sin falta. Ahora mismo no, porque no tengo partner, ¿vale? Pero cuando tenga el partner, existe una cosa que se llama meses de fidelidad. Cuando pillas el partner, puedes poner un loguito a los que lleven suscrito un mes, otro loguito a los que lleven suscrito tres meses, otro a los que lleven medio año y otro a los que lleven un año. Pero para que te cuente como que llevas suscrito un año, te tienes que suscribir todos los meses sin falta. Entonces, si quieres tu medallita súper guapa, porque además lo haré así, lo tengo pensado desde el primer momento. La medallita de un mes será fea como el demonio, ¿vale? Y la de doce meses será lo más guapo que ha visto Twitch. Lo más guapo, posiblemente la foto mía. Lo más guapo que ha visto Twitch. Entonces, querréis estar suscribiéndoos para tener la medallita de un año. Yo me he visto suscribir otro día, pero no me admite la tarjeta de Twitch. Dice que es falsa. ¿Cómo va a decir que es falsa? En todo caso, no te lo aceptaría sin más. Madre mía, las trolas, las trolas de Mike. Estaba caducada, pero no te diría que es falsa. Te diría... Bueno, esa no te lo aceptaría, ¿está? Y ahí está, Selion. Ahora, Selion, si se actualiza en la página, arriba a la derecha te dejará poner un mensaje. Y cuando lo pongas, se escuchará ese mensaje con una voz de loquendo femenina. La muerte de los inocentes. La muerte de los servidores de la Pura. Para estos más severos crimen, Debería dejar este mensaje. No sé. Bueno, debería dejar este mensaje, no sé. Ah, ahí está. Que malo, o sea. Que malo, o sea, Freedom of Bad Yols de. O sea, ¿La voz de Lverno Kendo para hablar en inglés no... No, no, no. No, no. Le podía dejar el puesto xdddsd, que lo leería si habría leído aquí gracias por el resumen he dicho lleva dos meses diez más y tendrás el mejor emote de la puta vida bueno espero que para dentro de diez meses tenga yo el padre espero que sí lo bueno de la boca de loquendo es que cuando la pones una vez la peña se pica y acaba donando para volverla a escuchar no se dará porque en septiembre me iré tres semanas a Maldivas seguramente pero pero puedes hacerlo excelión sabéis que puedes dejarlo para que se resuscriba automáticamente ¿verdad? también te da esa opción en Twitch bueno porque parece que me queréis o sea me la quiere colar pero no me la puede colar ¿tú puedes ver cuántos meses lleva suscrita a alguien en el ping? eso solo se ve cuando cuando haces el resup yo creo que no paga automáticamente pero por eso digo este día aunque lo puedes cambiar ese mes y solo ese mes yo que sé o hacerlo desde el viaje en cualquier sitio joder Paypal lo puedes usar desde cualquier lado te revierta la cabeza o sea en tres semanas no tienes dos minutos para acercarte a Paypal no me jodas es por no disfrutar madre mía claro que se puede posarlo entonces sí cállate que reviento el pez juez reviento pero no puedo traer a mi a la otra con estas más vitales de tareas este es el único paso entre el interior y el interior no hay más exiles que se encuentran en el interior tenemos suficiente material para nuestro trabajo asegúrate que la barricada se mantenga en lugar y si cualquier exile debería de pasar a través matártelo enviaré para ti cuando mi trabajo es completo no me quieres dar dinero es así de simple maldito también lo que puedes hacer entonces es suscribirte con Twitch Prime y te saldrá hasta más barato lo cual es totalmente serio o sea en serio Twitch Prime son 20 pavos por un año más es extraño pero la gran mayoría de peña que está suscrita a mi canal es con Twitch Prime os estoy lavando el cerebro poco a poco vale vale es que ya digo Twitch Prime si te acelta si te acelta a la tarjeta es lo mejor del puto mundo porque no te sale ni a dos pavos el mes ya solo con un mes que regalen juegos buenos ya es que te compensa es que es acojonante por ejemplo este mes este mes regalan el de Baner Saga 1 y 2 ya solo con eso ya te estás ahorrando es que se da cuentisima todos los meses regalan juegos y mierdas así estoy hablando solo ¿verdad? oh dios la preferida de Laura que vaya que escucho entonces os digo Twitch Prime está está bastante bien es que ya no lo digo ni por ni por que os suscribáis a mi canal en esencia es simplemente porque sabes que sale muy a cuenta muy muy a cuenta por la pasta que os ahorrá y luego si sois personas que compráis que compráis mucho por Amazon compráis las entregas son al día o sea en menos de 24 horas lo cual también está muy bien yo por ejemplo no tengo Twitch Prime porque no me no me acepta la puta tarjeta la mierda de Amazon y no me deja pagar con nada más y eso me pone me pone bastante tenso me pone muy tenso la verdad más cuando hay que tener en cuenta que yo estoy suscrito a dos canales oye son 10 pavos todos los meses que me estoy gastando con la tontería no podrían ser simplemente 6 menos mal que tenemos euros fuertes porque si no que realmente 10 dólares es eso como 8 euros así el tiempo es cuando estaba 1 con 4 la suscripción o algo ah vale 1 euro 1 con 4 dólares 1 con 2 no es tiempo pero bueno el euro sigue estando fuerte en comparación a los dos no tanto pero oye ahora solo con 3 bueno la época dorada ya llegarán las vacas gordas tarde o temprano de nuevo no creo realmente pero ya llegarán no os preocupéis hay que llegar a un momento que es que no vamos a tener nada que ofrecer al mundo ya está nos están empezando a robar el tema del jamón un montón de compañías chinas están invirtiendo no es broma esto están invirtiendo en exportar cerdos de aquí para para empezar a criarlos de allí me está pasando lo del mouse el piel que lo de que no te deja cerrar ventana ninguna no va a funcionar ellos lo intentaban con viñas y con olivos pero no es lo mismo Arcelio el tema es el cerdo lo único que necesitas comer bellota y tener muchos pasos sin más ahí está sujetador aquí hace un día de mierda porque ahora ahora dudas de que cualquier cualquier persona en la que pueda ser Ari te saludó una anciana por la calle y tú agitándola en plan ganes ari hija de puta di la verdad a mí no me engañas a mí no me engañas a mí no me engañas no me engañas o sea entonces jen acabas de admitir que tu hermana se pone el relleno de la vida en su sujetador o qué a todo esto como hermana hola edad edad soltera o qué qué hola tengo dos hermanas casadas y con hijos maduritas milfs si no dónde saco yo a mi sobrina llueves que el otro día alguien de dónde saco yo a mi sobrino pues te lo puedes inventar también yo quedo pero que no es música porno para de decir que es música porno no es música porno es música chidao os odio en serio gracias por el follow zamarro 1998 deja de decir que es música porno Dios no es música porno es música porno de hace 20 años que no Dios me estoy poniendo de los nervios me estoy poniendo de los nervios música porno joder acaba de entrar y acaba de entrar acaba de darme follow y ya me está ya me está contradiciendo pero que es esto hola hate no será porno pero puedo usarse para el porno perfectamente a ver a ver a ver vamos a ver este juego gratis lo es en Steam Path of Exile lo puedes jugar totalmente gratuito gracias por el follow Tatoraptor no me había dado follow antes el cabrón digo gracias por el follow que estaba diciendo así que vale esto no es música para una peli porno pero es música para practicar el coito eso no lo niego eso no lo niego queremos ir a chill out bien bien si me encuentras una playlist lo que estoy escuchando ahora mismo es un canal de youtube en directo con música chill out 24 24 7 es una peli de youtube no es en directo es un directo de alguien random poniendo música chill out tienes una obra poderosa brillante como el sol antes de una tormenta así que déjame sacarle chipas te irán tu ardiente espíritu veamos si se enciende mi pequeña tribu tiene dos problemas Oaken en el norte y Kriking en el este si fueran a hacer nuestras vidas en Greco son más miserables además está el tema de los amuletos en sus cuellos que son como el que te hagan aquí robados robados como nos llamamos amigos ahí podemos vernosos o valorios encantamiento suficiente para mantener a mi tribu a salvo dame un par de amuletos y un par de lenguas mentiras y te haré parte de ese poder necesitas amigos de engruacres y creeme puedo ser una buena amiga ayudarle a matar a Lira y ayudar al presidente en la calle me voy a ir a olvidar de como me voy a ir me voy a ir a chico hay me voy a ir a me voy a ir a No, 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 no. No, 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 no. Tienes que hacer tu base y demás mierda. Aquí lo único que tienes que hacer es ir avanzando y matar. Es como un diablo. Solo que es más completito que diablo. No tiene una historia tan épica como los juegos de diablo, pero como juego es bastante más completito. No tiene idea, Jeng. Luego me pasa el link si quieres y mañana otro día que juega este juego lo pongo. A mí con esta por ahora me vale. Voy a echarme unos sims escuelas a los sims madera. A todo esto, Jeng, ¿cuándo cojones vas a volver a Twitch? ¿Cuándo vas a volver a hacer directos? Lo de los directos era mentira. Cuando te hayas algo que ofrecer tienes dos pedazos de ofertas bien colosas. Me hacía directos así. Tienes dos ofertas bien colosas. No, tú es Zeta, sí, Jeng. Yo pensaba que la ibas a pillar rápido al vuelo, pero has perdido facultad. Esto antes mola. Pero lo que no entiendes es eso de cuando tenga algo que ofrecer y, pero, ¿por qué piensas que no tienes nada que ofrecer? ¿Será por juegos a los que puedes jugar? No tienes ni que ser juegos, puedes hacer In Real Life. Y sales cocinando ahí brownies de María y demás. Yo lo haría, si pudiera. Me lo haría, cocinando brownies de María. O los In Real Life que son Peña haciendo pesas. Sales ahí con tus mallitas y haciendo pesas para aumentar en el pecho. Madre mía, andas que te vas a tener pocos viewers y haces eso. ¿Qué es con el sujetador de tu hermana? 200.000 millones de viewers. Haces eso y te dan el partner Insta. Te mandan un email. ¿Cómo es esto una persona sana y deportista? Insta partner. Madre mía, Zerion, que rápido es stalkeando. Me cago en la puta. Es una flecha stalkeando el tío. Es una jodida flecha stalkeando. La madre que lo parió. Cuando la cabra no sé qué subís, pero será por juego o es chica. ¿Qué tipo de juegos te gustan, bien? Vamos a ver. Mi aventura gráfica. Pues juega... Juega clásico. Juega los Monkey Island, por ejemplo. ¿Has jugado alguna vez los Monkey Island? Dios, como... Timberwood... Timberwood... Timberwood Park, se llamaba así lo puedo. El payaso... El payaso malagente de Spock. Buenísimo. Me lo podía jugar, por ejemplo, si no lo he jugado de mí. The Day of the Tentacles, también podías jugarlo. Será por aventura gráfica, Jem, por dios. O otras de Telltale Games, por ejemplo. Hay una de Regreso al Futuro, que está bastante guapa. También hay otra de Jurassic Park. Lo sé, digo, si te gustan las aventuras gráficas, tienes pa' aburrirte. Pero pa' aburrirte. Los Runaway también podrías subirlo. Pero ya no tienes excusas. Ya no tienes excusas pa' pa' ponerte a streamear. Las de Péndula Studios, o sea, todas las aventuras gráficas de Péndula Studios. Te pueden gustar. Lo primero que hacer es un inreal life, para explicar el tema de por qué deje de subir cosas. Tú verás. Hombre, yo también te digo otra cosa, que tampoco hacen falta esas cosas, eh. O sea, piensa que tampoco la peña te va a pedir explicaciones y necesitas darlas, oye. Y si te ves con la necesidad de darlas, pues cuando entre alguien y pregunta, lo dices. No tienes que hacer un directo en específico. Es que eso es un problema que le pasa a mucha gente. Que se les mete la cabeza que tienen que terminar las cosas sí o sí. O que tienen que dar explicaciones. No hace falta. Realmente con eso lo que haces es perder tiempo, por así decirlo. ¿Cómo soné con las series que he estado haciendo? Que he estado obsesionado con terminarlas cuando ya a nadie le importa. O sea, planteo que termina el Yakuza, el cual era el otro, el Nier. Y el Nier lo empezó hace como un año. O sea, ¿a quién pollas le importa ya el Nier? Pues en vez de ponerse a hacer cosas buenas o nuevas, sigo obsesionado con terminar esos juegos. Vamos a ver, Jeng, con todo mi cariño. Digo usted la verdad, que estaba ya hasta el puto coño de Nier, chico. Mira, vale. Estaba ya hasta el coño de Nier, chico. Que va, que va, ya, ya. Cuño, el ruido de... Están ahí Laura y Ecelia mandando ese mensaje. ¿Qué susto me ha dado el problema? ¿Ves? Ya tienes un suscriptor, Jeng. Con Ecelion. Y yo te pondría el auto-host. Así que venga, vuelve ya o te arruiné. Digo, besis, defensis. Y yo te arruiné. No, por ejemplo, el otro día, y además el Twitch, Twitch o los directos en general, es Perseverancia. El otro día, escuché la historia de un tío que se está convirtiendo en un meme porque se está riendo del todo Dios, ¿vale? Que también da un poquito de pena que se rían por la historia en general, pero ahora la voy a explicar. Pero se está riendo del todo Cristo. Es un tío que se atiró como tres años en Twitch, ¿vale? Como loco, obsesionado con pillar el partner, y nunca se lo dieron, ¿vale? En el proceso de esos tres años, perdió su casa y su pareja, ¿vale? Y el tío culpó de todos sus males a Twitch. La culpa es de Twitch porque no me dieron el partner, bla, bla, bla. Entonces, a raíz de eso, a raíz de eso, un montón de gente que se dedica a analizar canales y demás, tweets, que los hay, se pusieron a analizar al tío en cuestión, ¿vale? Es que además me reí mucho porque el que lo... Es que además no me acuerdo ni cómo llegué. Ah, ya me acuerdo, sí. Porque estaba jugando al Moonlighter. Y el tío, en vez de jugar al Moonlighter, se puso a hablar del tema. Y dije, pues venga, vamos a escucharlo. Me acuerdo que por la mañana estaba aburrido y me estuve como dos horas escuchando al pavo eso. Bueno, pues eso, le analizó lo que viene siendo el canal de esos tres años. Resulta que el tío había meses que a lo mejor hacía streaming un día, ¿vale? O sea, le analizó todos los días y en uno de los años, en febrero, hizo streaming un día, ¿vale? Luego hacía streamings de juegos que no conocía ni su puta madre. Y luego hacía streaming de madrugada. Vale, o sea, toma ahí esa mezcla de streaming de juegos que no conoce nadie de madrugada y con una consistencia nula. Y el tío se queja de que no le den el partner en tres putos años. En plan, eres tonto, chico. Eres tonto. Y claro, perdí ahora casi todo eso porque el tío se dejó una pasta en un PC en comprarse juegos cada dos puertas, pero luego no lo jugaba. Y es como, oye, no culpes a Twitch, cúlpate a ti y no sé. No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. me da un poco igual, a larga lo que más importa es el buen rollo, si tú te creas una buena comunidad, la comunidad te va a dar lo que, o sea, te lo va a dar todo, lo que tú no tengas te lo va a suplir la comunidad, me explico, si por ejemplo tú entras a un canal y en ese canal hay un montón de buena gente, con que la persona que está haciendo el streaming sea medianamente normal, ¿vale? o sea, medianamente normal, ya te vas a acabar quedando también me hizo gracia otra cosa que dijo el analista este, que me dejó muy loco porque no lo sabía, pero me quedé flipando, ¿vale? vale, Tator Raptor, que vaya bien, la ciencia me llama de nuevo, como la ciencia, explíqueme eso, buen señor, y mientras digo lo que he estado diciendo, las personas tenemos una capacidad de atención de 6 segundos, soy investigador, investigador detective león investiga, investiga, cuéntame ahora dice, estoy creando virus para matar gente, sí ¡ojo! mismo suena super bought como disappoint que yoven por whoever descubrieron, no me acuerdo qué tipo de enfermedad era, leucemia puede ser, de los niños, que se descubrió por un estudio que en los casos de, creo que era leucemia, no estoy muy seguro ahora mismo, vamos a decir leucemia, pero puede ser otra enfermedad, ¿vale? Que había un porcentaje súper alto de leucemia, voy a decir leucemia, pero ya digo, no me acuerdo de leucemia, en niños porque no se les exponía a bacterias cuando eran pequeños en las ciudades porque se les higienizaba demasiado, por así decirlo, entonces en un estudio se vio que los niños en países del tercer mundo tenían un porcentaje muchísimo más bajo que los niños en grandes ciudades y a raíz de eso se ha descubierto eso y es como wow tierra no sé, chango, pero es como joder también ese día me dio por ver descubrimientos extraños y hay algunos descubrimientos súper guapos, como el tema de por ejemplo la nitroglicerina usándose en temas médicos, se descubrió porque un tío se dio cuenta de que algunos mineros, o sea, ninguno de los mineros de una mina tenía un tipo de enfermedad en concreto y empezó a deducir que era por el tema de la nitroglicerina. vamos a ver el loot cuando matan a estos últimos monos, vamos a ver los los loots nuevos o no hay ninguno o no hay que me muero o no hay puto es poner loots malditos seáis pongan loots weyes madre mía patch madre mía patch hoy el humor es para pegaros un navajazo en el pecho bien guapo y 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 es gratis lo único que tienes que saber es que es gratis no necesitas saber más y 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 también puede ser y 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 que tengo el ventilador dándome fresquito en la espalda estoy en modo que podría cerrar los ojos y quedarme así quieto como tres horas tranquilamente o sea me apetece a muerte tumbarme en la cama con la musiquita de fondo y no hacer nada más puede que luego cuando acabe el streaming lo haga me pondré esto es un canal de lo que estoy escuchando es un canal de youtube que es música todo el día 24 7 me lo dejaré abierto y me y y espero seriamente no ponerme malo con el ventilador lo he puesto para el calor del pc no no por otra cosa para que no se me caliente demasiado y me estoy poniendo malo incluso yo tengo frío ahora mismo y dame una mantita la obra ponte una tengo una bufanda mystic me hizo una fuera bromas tengo una me hizo una de verdad así que y usala en el convento se enseñan a coser bufanditas y tal no la bufanda ya la tengo me puedes coser un chalequito jaja un chalequito una rebequita una rebequita de estas es de algodón puro de las que te las pones y eso pica como el demonio podría y veis ahora mismo la he llamado monja y no se ha mosteado de hecho es la culpa de que te maten por rascar yo soy inmune a esas cosas ahora wesker es que no se ha enterado o si se ha enterado wesker estaba en normal yo diria que no es que no lo sabe entre un segundito yo no he estado a ver se ha dicho todo en en discord pero si no lo has leído a ver te lo cuento y vas a flipar y es todo real lo que voy a decir que vale muchacho la cuenta de ari nat game becca becky phil no me acuerdo SS y Emma todas son mentiras eran todas cuentas fake de una sola persona se descubrió hace un par de días y es un poco heavy pero es así WTF correcto como pues eso que como se descubrió se equivocó haciendo la donación la hizo con otro email y fue una pillada bastante sensual y luego a raíz de eso todas las fotos que había mandado todas las todos los dibujos que había hecho todas las mentiras todas las han sacado de internet todo eh osea la puta locura de inventarte siete putas personalidades yo que entro a decir una noticia no la bueno las cosas buenas siempre son bienvenidas la dice he follado he follado y lo pone en mayúsculas he follado he follado he he i le ha perdido la cosa buena que te pincho he he contado XCOM 2 W1 W2 como ¿Cómo? ¿Cómo por ahí? ¿Lo has encontrado en piratas? Si lo querías pirata, te lo podías haber buscado ya en dos segundos. Pero... Vamos a ver, mira, pausa. Google. Página de juegos. La tengo en marcadores y todo. A ver, XCOM 2. Buscar. XCOM 2. Versión deluxe. Ahí lo tienes. ¡Guau! ¿Cuánto he tardado? Tres de segundos. Tres de segundos. ¡Viva! Tres de segundos. Bueno, yo estoy haciendo streaming patch, también chupo un poco de recursos y tardo un poquito más en cargarme las páginas. ¡Madre mía, huesca! Mira, lo bueno es que te hemos descubierto una página ahí, para que la uses cuando haga falta. Te he movido, lo de la loca esta, ya ves. O sea que es una tía, sí porque... bueno... Se supone que sí, porque en la cuenta de Paypal está enlajada una tía y en Paypal tienes que dar DNI y tal. Aunque también digo que se puede poner tan fácil como poner el DNI de tu madre, por ejemplo. O de tu tía, o de tu hermana, o de tu... yo qué sé. O de tu tía, o de tu hermana, o de tu hermana... O de tu hermana, o de tu hermana. Internet ya es como... bueno, en internet hay trolls, pero una cosa es trolls y otra montarte... ...siete historias, cada una de esas personeras con sus propias historias y dramatas. y que hablen todas las mañanas entre ellos, que era absurdo eso, joder para avionistas no se... no, realmente no, realmente todas todas las mentiras eran cutres como la mierda no, no, a ver, fuera bromas hablando 100% en serio, las mentiras eran malísimas y además súper fáciles de pillar ¿cuál es el problema? bueno, ¿cuál es el problema? ¿cuál es la razón de que no se la haya pillado antes? pues el simple hecho de que tú no tienes por qué dudar de nadie de facto ¿vale? o sea, es que ese es el tema de que la mayoría seamos gente normal y buena que tú no tienes por qué dudar de nadie o sea, si alguien te dice alguien llegue y te dice me llamo Paco y tengo 20 años ¿por qué vas a dudar de que se llame Paco y tenga 20 años? no tienes por qué dudar la cosa es esa o sea, si cuando puso una foto alguien hubiese hubiese estado en plan dudando de todo porque era un puto paranoico con poner cualquiera de las fotos que subió en Google Imágenes pillaba pero el caso es que tú no tienes por qué dudar de nadie de base pero ya digo una vez ya se sabe lo de las putas mentiras la mayoría de mentiras lo he dicho son malísimas son cutres de cojones lo de las donaciones fue que no se lo de las donaciones fue culpa a mí o sea, porque fue un día ah, vale lo de las donaciones de la RAM si, yo es que solo tengo 8 pavos 8 pavos, perdón 8 gigas y con 8 gigas para hacer streaming de la mayoría de juegos no no está muy bien necesito más así que lo que voy a hacer es lo de las donaciones está puesto 8 pero realmente me voy a pillar uno de 16 a ver si Twitch me paga de una puta vez la parte buena es que al menos no, la parte no hay parte buena no hay parte buena porque han sido años de engañar a la peña y además sin motivo lo triste es que no no había necesidad alguna de hacer eso o sea si me dices por ejemplo que que os engaña o algo para sacaros algo pues mira pero sin motivo ni beneficio lo veo estúpido la verdad lo veo estúpido y así es real te creemos o es que con eso me conformo mira que era de una persona ya conocía el canal pero que llevaba años aquí igual si es que el problema es que no se sabe cuál es la primera cuenta la primera cuenta es la de Aria de 2012 todas las demás son de 2017 17 ¿un motivo para hacer esto? ninguno Shoko Shoko no tiene nada que ver con esto en concreto Shoko se te ha zumbado ahí está o zumbado ve que te ha sabés madre mía menudo mesesito de mentirosos que ha habido ha sido el mes entre comillas más todavía lo de Shoko de que estaba preñada la mentira ¿what? pues eso que la mentira también se le pilló y no no ha vuelto a aparecer esos componentes ya digo lo mismo sin necesidad de mentir porque es para qué para llamar la puta atención ya chachando porque era mentira también es más me hace gracia porque la puta loca se pensaba que nos íbamos a mega deprimir o algo la ha estado diciendo esa la peña en plan espero que no lo pachéis mal en el chat por todo esto y lo que nos estamos pegando es una panza de reír que flipes ya ves tú el puto drama ya no oyen más que épiquísimo eso habría sido enfermizo de cojones más que épico igual enfermizo de cojones y Ya, bueno, pero chalaos hay en dos partes, Wesker. Y lo triste es que es una mentirosa compulsiva que ha intentado seguir mintiendo para librarse de la culpa. Pero lo triste es que sigue siendo mala mentirosa. Porque, o sea, se esperaba eso, que igual 20 o 40 personas le habrían privado insultándola y solo le han hablado tres. Y a esas tres personas les ha contado tres versiones sin tener el medio cerebro de pensar que esas tres... Uy. Que esas tres personas se van a hablar entre ellas. Y les ha dado tres versiones distintas. Que se contradicen unas a otras. Es que hay que ser estúpido, de verdad. Ha sido que he movido la ventana sin querer, perdón. Es que es triste, o sea, no hay que darle más vueltas. Es patético en general, ¿por qué? Lo que ahora ha estado sé si... Es que además se ve que es tía, se ve totalmente que es tía. Porque la única cuenta con la que está hablando es con la de Ari. Mientras le intenta vender a todo el puto mundo que las otras dos personas existen. Cuando las otras dos cuentas están mudas desde que la pillaron. Mudas. Solo habla ella, pero existimos los tres, somos tres personas reales. De verdad, señor. Somos tres personas reales. Ya te digo yo que es más que posible que sí, chan. Las otras dos no quieren ser un estorbo. Yo te digo por la moral de Arpis y mi moral está perfecta. O sea, explícame por qué me tiene que bajar la moral cuando una persona se inventa varias multicuentas para morrarse a mi rabo. Eso es algo para pensar... Uy, uy, qué mal. ¿Qué hace tu cu? Es una trampa para osos, es gualo. Lo que pasa es que es muy mala. O sea, la pones y tiene un montón de... De... De cooldown. Si no, estaría muy bien. Hace mucho daño, pero tiene un montón de cooldown. No. Esta bastante vieja la... La... La build de trampa, al gualo. lo que más lo único que tienes que hacer es botón derecho ahora yo acepto de nuevo el problema de chango es que la mitad de veces que escriben no piensa no piensa mucho la verdad pero es que no fastidia ya digo, es que repito a mi me hace más gracia que el tema de rayarme me rayaría yo que sé si me hubiese si me hubiese dejado pasta en un regalo o alguna mierda así pero es que yo no hice nada de eso o sea, yo me tiré un mes y medio hinchándome de verte y ya está es que no tiene más lo de que sean es que tampoco el tema está en que tampoco se sabe si son fake o no pero el tema está en que si la persona que estaba detrás estaba lo suficientemente loca para inventarse seis multicuentas y un mundo alrededor eso ya no es culpa mía eso ya no es culpa mía ehm... a privar a las tetas no a la dueña, no a la dueña, sino simplemente que es lo que hay, supongo. Es que ya digo, yo en ningún momento llegué a estar en plan mega pillado ni nada de eso. En plan, es lo que hay y ya está. Es que no llego a ningún punto en el que te tomes algo en serio. Hasta que no hay visita y coito real, no te tienes que tomar nada en serio en este mundo. Y ni aun así. Pero eso que digo, que me da igual, o sea... Es que ya digo, ha sido un mes y medio en el que a mí lo único que me ha hecho esa relación es subirme el ego a niveles super tochos. O sea, eso es algo negativo, una polla. O sea, está de puta madre. Además, me sube el ego a un montón porque yo sé cosas que tampoco puedo decir en X plan. Pero es que ya digo, una vez ya... Es que es eso, una vez ya tiras del hilo pegas como 700 pilladas porque ya digo, la pava era muy mala mintiendo. Muy mala. Lo que pasa es que es eso, que de base tú no tienes por qué dudar de nadie. Pero es que eras muy mala mintiendo. Muy mala. Muy mala. Y ya está, ya ha pasado. Lo que no hay que hacer... Porque lo más triste es que en el patetismo este me juego algo a que en algún momento va a seguir escuchando en plan ¿Estarán hablando de mí? Lo que hay que hacer es sudar ya. O sea, que le den por culo. O sea, ya ha desaparecido. Aquí no va a aparecer más. Y punto. Que le follen, que le follen, la follen o lo que sea. Adiós. Adiós. Era un coñazo igualmente. Adiós. Y si está escuchando, la próxima vez créate perfiles normales. No te crees seis putas personas que tienen trabajos super guays. Trabajos super guays, pero las seis personas se pasan la puta tarde viendo a un tío random jugando videojuegos. Claro que sí. Claro que sí. También, es que te voy a dar hasta consejos para mentir bien la próxima vez que lo hagas. Puta loca. La próxima vez, si son seis personas que son un grupo invéntate que salen a veces, hija de mi vida. Invéntate que salen a veces. No sé, que igual en siete meses no habían quedado ni una puta vez. Invéntate que hacen cosas. No sé. No sé. Tercer punto. Si te vas a inventar caras de personas, no saques todas las putas fotos de la misma web. Que eres súper cutre. Me cago en Dios. No saques las fotos de la misma puta web, por favor. Por favor. Y menos de gente famosa. Que es que me toca... Me toca toda la moral, por Dios. No sé, ya digo, en general es que ha sido cutre. Todo ha sido una cutrada detrás de otra. Que nos la comimos con patatas. Sí. Pero cutre. Que sonido. Excelente. Excelente. El espíritu de la bestia blanca ya descansa, no más dolor, toma esto para darte la gracia de mi parte y de parte de mi marido que has ayudado. Venga, ya viene, chavo. Venga, ya viene, chavo. Y por último, el mejor consejo que se le puede dar a una persona así, ya totalmente en serio, ve a un psicólogo. Fuera bromas, ve a un psicólogo. No sé, a un médico de la cabeza. Fuera bromas, ve a un psicólogo. Entonces lo vas a tener y de qué color. Va a pelarte. Se le va a afeitar la cabeza. Se va a afeitar la cabeza, madre. Me lo voy a hacer celeste, madre. Ah, ahí estás. Hasta mañana, chicos, besos de fresa. Tú con toda tu ropa rosa. Todo, ¿eh? Un rosa de arriba abajo. Las uñas rosas. El pijamita rosa. Porque obviamente te va a jugar el pijama. El color del pelo rosa. Ropa interior rosa. Ropa interior rosa. Todo rosita. Y con rosas de fondo, ¿verdad? Varios ramos de rosas por ahí, desperdicados. Y si me apuras, la piel rosa también. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 el nick, ¿verdad? Sutil pero eficaz. Sabes que te vas a tener que estar un mes con ese nick, ¿verdad? Cuidado el nick. Hola, chinche. ¿Quién eres? Soy nígan. Todos somos nígan. ¿Hay pvp en este juego? ¿Hola, Gunz? Creo que no. No estoy muy seguro, pero creo que no. Si alguien ha jugado más a este juego... Yo es que ya lo jugué hasta nivel 40 y pico, y ahora es cuando estoy empezando a jugarlo a lo base. Y todavía tengo el personaje en nivel muy bajo. Así que no sabría decirte, pero yo diría que no. Ha cambiado mucho, ¿no es así? Yo cuando lo jugué fue cuando salió, y lo dejé de jugar en su día, básicamente, porque el mapa era horrible. A lo mejor tú... No sé cómo llamarte... Es que la X, la T y la W no sé cómo leerla. Pero... En su día, el mini... O sea, para ver el mapa tenías que estar así todo el rato, y el mapa era súper feo. Era más feo todavía de... De lo que es ahora. Y era un coñazo que flipabas. Ahora ya con el minimapa aquí a la derecha y el juego traducido, está de puta madre. Y es más, y ahora con el tema de la nueva expansión que han añadido y tal, por eso me he puesto a jugarlo... A jugarlo de nuevo. Este, el personaje que llevo yo, es... Es uno de los personajes nuevos. Y tira trampa, que es tal de putísima, me hace un daño bastante guapo. ¿No te acuerdas de un juego parecido, que era Pay to Win? Si me dices el título... Dragón Senk no me suena de nada. Yo de este género solo he jugado a este juego, a los Diablos. Al Diablo 2 le metí muchísimas horas. Y... Green Down se llamaba. Green Down... Creo que sí. Sí, es muy malo para los nombres, no me acuerdo de la mayoría. Green Down. A ese juego le metí unas cuantas horas también en su momento. Me compré el Diablo 3 y me subí al máximo un día y dije, ya está. El Diablo 3 también ha mejorado un montón respecto al principio. ¿Recomiendas rejugar Diablo 3? No. No está caro ahora, chinch. Si te gusta el género, pues sí, ¿por qué no? Aunque te recomendaría más este, por tres razones. Tiene más contenido. Tiene bastante más contenido. Es gratis. No hay riesgo de que te hagan nada extraño. En Diablo 3 hay una probabilidad, no muy alta, pero hay una probabilidad de que te hackeen la web. في 하- No hay riesgo de que te se arroga. ¡Dragensound! Pero Drakenshan era una franquicia de juegos de rol, ¿no? ¿Drakenshan qué es de este género? No me jodas. La Broc, digo Fake Broc, digo Broc o Broc Rea, no sé. Hola, hola tú. Voy a dejarlo en hola tú. Están Drakenshan, Drakenshan y Drakengar. A ver, me estoy diciendo. Drakengar es Drakenshan, vamos a ver. Drakenshan era un juego en el que manejabas a un tío y un dragón, ¿no? El primero. Yo creo que al Drakenshan 1 lo jugué a muerte en su día también. ¿Cómo es? Entonces... Ese es el Drakengar, pues entonces el Drak... vamos a ver. Vamos a ver, hola Helus de nuevo. Vamos a ver, voy a... Es música chill out, dejaré de decir que es porno, por dios. Vamos a ver. Drakenshan. Drakenshan online. Vale, ese es el Drakenshan online. Pero... Drakenshan online no juego, por dios. Drakenshan 2 mismo voy a poner. Aquí, Drakenshan... Drakenshan... Es que me estáis rayando, ¿veis? Putos. Lo de putos es... Para los nuevos es una palabra que uso mucho, no es en plan despectivo, ¿vale? Es en plan gracioso. Este juego de aquí... Drakenshan... Esto es un juego de rol. No es de este estilo, diablo. Y es Drakenshan, ¿veis? Igual, el que vosotros decís, nació después de este. Pero los originales son juegos de rol. Es más, estos juegos eran de rol chungo. De como... Como te hicieras un personaje mal hecho, estabas en la mierda. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como papá tiene razón? Drakenshan Online. Pero digo que... Drakenshan Online nacería después de Drakenshan. Y no se pueden poner aquí Lynch 200. Lo de poner Lynch está... Está vetado. Marvis el padre, la verdad. Y si tienes el acento marcado, Laura. Tienes acento de monja cordobesa. Es tan acentuado que podemos saber la profesión incluso. O sea, es cordobesa, pero monja cordobesa. Lo tienes en copy-paste, de verdad. Sé sincera, Laura. Lo tienes en copy-paste. Es Andaluz, como aquí todo es, pero que es catalán, como no la caigas. Un placer haber visto tu directo. ¿Te vas ya a Goons? Pues un placer haberte tenido por aquí, supongo. Si quieres le puedes dar follow arriba, al corazoncito, y te puedes venir a otros directos o algo. Laura es de la orden de las carmelitas. ¿Qué pasa con Laura, que ahora es monja? Te voy a retar a un duelo. Hombre, a Joseph lo revientas, Laura. A mí no creo, pero... Pero a Joseph lo haces polvo. No sé ni cómo es, en plan Yu-Gi-Oh, con cartas... No sé ni cómo es, en plan Yu-Gi-Oh, con cartas... En plan que parece que es un combate súper épico porque os gritáis y tal, pero realmente solo estáis usando cartas. En plan, usa el ataque, garra de fuego, pero tú estás sentada... Sentada comiendo donetes y tirando la carta en una mesa. Oh, Dios mío, se usa de la carta de fuego, pero yo tengo el ataque... El ataque principal para acabar con esa carta. ¡Elijo el muro de la Dremora viviente! Y Laura, ¡no! ¡La Dremora viviente, no! Y ese... Tus garras de fuego no son nada contra mi muro de Dremora viviente. Y entonces Laura, como no acepta la derrota, porque admitámoslo, Laura es mala gente, se levantará, le pegará un puñetazo a Joseph y le robará las cartas. No, en chino no, me estoy inventando las cartas, si yo no he jugado Yu-Gi-Oh en mi puta vida. Si, me lo he inventado todo lo que he dicho. ¿No? Y nos fijamos. No, no temos miedo. Pues la buta es la primera vez wiem! Es que aquí de la esta, a través de la mention de Bira, un rollo, yo no sé, yo no sé qué música pone, ojalá pongan algo extraño en algún momento, bueno, nada, voy a joder, ya que os ponéis así, voy a joder, a ver, solo una, vale, pero, pero, pero. La Ramona es la más gorda de las pozas de mi pueblo, Ramona, te quiero, en un globo por cabeza y no se eleve el pescuezo, Ramona, uy, 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 que ha pasado, pero cárgame vídeo, Ramona, te quiero, piernas son dos columnas, un trasero es un pandero, Ramona, te quiero. Le han hecho una cama con cuatro vidas de hielo, y cuando se acuesta tiene al suelo de mi pueblo, le han hecho una silla en casa del cerrajero, con catorce patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo velo, Ramona, te quiero. La Ramona es pechugona, tiene dos cántaros por pecho, Ramona, te quiero. un pato fresco. ¿Qué hay que hacer? Una silla de las rodas más ausente que mi cuerpo, Ramona, te quiero. La Ramona es pechugona, una silla de hielo, se han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo, se ha comprado un vestido colorado de terciorero. Madre, la traducción. Hecho de volantes con cien capas de torero ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha jugado con el hijo del cartero ¡La Ramona, te quiero! Conozca bien el tren, se la lleva en un velero ¡La Ramona, te quiero! El velero se ha ido a pique por el exceso de peso ¡La Ramona, te quiero! Va dando jarpazos pensando en su salvamento Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso A lo lejos viene un barco de ballenero Han tirado las redes, la remolcan por los pelos ¡Niás, ñiás, ñiás, ñiás con ella! ¡Sí, sí! ¡Hasta la remolcación, me diga! Creyéndole una ballena, la han cazado los balleneros ¡La Ramona, te quiero! Sentadito en una orilla llora el hijo del cartero ¡La Ramona, te quiero! Se ha quedado con su Ramona por no calcular el peso ¡La Ramona, te quiero! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Podemos poner otra más? ¿Podemos poner otra más? ¡Dios! ¡Let's go! Música Dame de la negra, que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandala y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra, que hace buen olor, que con la María vaya colocón. ¿Qué tal parece? Música Pasados veinte minutos, sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Que dame la mandala y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra, que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandala y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra, que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame de la mandanana y déjame de té, dame chocolate. Me voy pa' la discoteca, a buscar mis chirifú. Mira si me pongo bien, que creo que soy kung kung. Lo mismo en Valladolid, Toledo, Quezalamancao, todo el mundo baila yao, todo el mundo baila yao, el ritmo de la mandanga. Que dame la mandanga y déjame beber, dame chocolate que me ponga bien, dame de la necraca que me ponga bien, dame de la necraca que me ponga bien, dame de la necraca que me ponga bien. Dime de la necraca que me ponga bien, dame de la necraca que me ponga bien, dame de la necraca que me ponga bien. Y este era un rebelde de la época, bueno, un fary rebelde, bueno. ¡No me he de la necraca que me ponga bien! Bueno Sigamos con el chill out Ahora quiero volver a ver la serie del Fari, posiblemente la mejor serie que ha parido España Me cago en la p*** El Fari de Taxista y Padre de Familia. La mejor serie de fe historia. Pone alguna canción de Off-Borne, que nunca he escuchado nada de él. No quiero poner nada de Off-Borne, de Bertin Off-Borne. Por Dios. Por Dios. Voy contigo, Laura. Anda que no se ve nada, Josep. Josep anda que no, pero las va soltando poquito a poco. El Bribón las va soltando poquito a poco. Menudo zorro. Menudo zorro. La compañía... Pero a ver, es que... A ver, yo soy sincero, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer para intentar ligaros a Laura es sacarla del convento. O sea, porque vais con la idea de que ya vais a ir en plan zorro, pero no. Está casada con Dios. Así que lo primero que tenéis que hacer es sacarla del convento. Cuando le saquéis el convento de la cabeza, ya podéis intentar cortejarla. Pero hasta entonces, Dios es... Dios es lo primero siempre. Ven aquí, Madame Bovary. Madre mía. Papi, por Dios, ¿qué? Deja de decirme, monja, pero ¿por qué lo tienes en copypaste? Es la pregunta. Está casada con Dios o con Jesús, con los dos. Le va el vicio. Le va el vicio. Le va el vicio. Hombre, si haces un trío con Dios y Jesús, triunfas, ¿eh? Te ahora estaba buscando una creación de maligaros llamada Zamas Fonestas. Está cerca y esa perra despiadada nunca debe obtenerla. Por favor, encuéntale y búscame en las aldeas y media al lado del río. Mis viejas religiones de maligaros han acabado. Hombre, es que tú dices, ¿he hecho un trío con quién? Con Dios y con Jesucristo. Mejora eso, loco. Mejora eso, si puedes. He petado a Dios y a Jesucristo. No me caso con nadie. ¿Cómo? Conmigo no hay coito si no pasamos por el altar antes, ¿eh? Olvídate entonces, pava. Olvídate, ¿qué me quieres? ¿Qué me quieres? No, 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 no. Coito antes de la boda, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Madre mía. Y luego, ¿qué será lo siguiente? ¿Que no votemos a Ciudadanos? Estás loca. Estás loca. Yo tengo tres premisas en esta vida, Laura. Votar a Ciudadanos, casarme y antes de... O sea, hasta después de casarme no practicar el coito y mi rayita de coca mañanera. No me intentes cambiar, Rubia. No me intentes cambiar. No, 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 no. No, 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 no. Así me conociste y así tendrás que aguantarme. El espíritu es fuerte en el santuario caído. Toca las piedras y podrás sentirlo. Me hablan de esas piedras y me han dicho que llegue a su altar y encuentre la mano del buen hombre. Hoy viví en esa iglesia como las llamas. El altar es suyo y despertará cuando lo toques una vez más. ¿Podrías encontrar al buen hombre y tal vez su mano? Cuando el espíritu del reto es despierta lo compartiré contigo, lo prometo. Entragué mi fe en mi hermana a la legión de Ebon y me ofrecieron nada más que miedo y muerte a cambio. Gracias por liberarme de ambas cosas. No tengo nada más que darte que mi gratitud y mi conocimiento. Sé que no le dará su utilidad a lo primero, así que esperemos que lo segundo no me convence. Piedad nos llevó a este maldito lugar con la esperanza de encontrar un artefacto llamado la Púa, fabricado por el inquisidor Marigalos. Se decía que permitía inyectar Calibri Gestansia en seres vivos. Calibri Gestansia son las energías corruptas encerradas dentro de las gemas de la virtud. No pudimos encontrar la Púa pero encontramos a su más exitosa aplicación. Tengo una historia para ti, una buena historia, pero sin términos veo el bosque de ocho patas al sureste. Me encuentro a la mamá de todas las ocho patas. Peleamos, gran pelea, del amanecer al anochecer. Le he creado mi mejor lanza en el ojo a la mamá y vuelvo a la aldea. No puedo quedarme mucho, tengo que proteger a mi gente. Puedo poner mi mejor espía en la mamá y volver a ella. No debes quedar de lado. A mi mejor lanza está en el ojo de la mamá. Era mi hijo que la deje ahí, que mi lanza esté hecha con ciencia oscura, sea lo que sea eso. No, la quiero de vuelta, pero me mojo de patas me daría de muy lejos, me tomaría por sorpresa. No conoce tu olor, así que tú ve, toma mi lanza o dale a mi buena historia un buen final. ¿Estáis hablando de política de golpe? Toma el plot twist. ¿Tip plus o whatever? La niña de Oriath está viva. Quiere quedarse con nosotros, no volver con su gente. Yo digo que llevamos su corazón de traidora a su cacique. Decirles a los guerreros vestidos de negro que nos dejen tranquilos. Debo menos, pero conozco más gracias a ti. Elena me dio esto. Usa lo desastre de él, no me importa. No tengo tiempo para el tipo de paz de Elena. Elena me dio esto. Yo voto en todas las elecciones, así que yo lo tengo muy claro. Return if you must. Sabes, no me importa. Sabes, no me importa. Vioz, no me importa. Hoy voy a poner en las elecciones, así que yo lo tengo que chill. Ale me equivocando. Oye. Después de cebolla, el tiempo de la mitad 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 y de la mitad de la mitad de la mitad. Y yo, nunca desigualdense como elIEFAMO. Y yo creo que soy bueno. Yo he visto Ciudadanos desde antes de que se fundara aquí a Blasbrock. ¿Qué hablas, Blasbrock, maldito loco? Aquí todos son así de... lo peor es que... es broma, joder. Yo no votaría Ciudadanos ni harto de coca. Bueno, harto de coca igual, sí. ¿Veis? ¿Por qué son cocaína manuscales? ¿Por qué sabes mejor con mandarill? En realidad sabes mejor con mandarill. ¿Cuáles sonido de familles? ¿Cuáles sonido de mam calmly riparte bien a��는 bar proteína a través del sur el canal. Yo soy de mamá, Murphy. Eso es Teachabas, es garaste. Se atan en apelito O sea, Laura ya está hablando de política Esta no es la Laura No es la Laura que conocí De la que me enamoré Que va, eh Una loca, dominante Medio monja y ahora que habla de política Madre mía Madre mía Que será lo siguiente Que lea libros Dios Que será lo siguiente Que sepa leer Oh, Dios mío Sabe leer Oh, no Amo a Laura Pero esperará hasta el matrimonio Mira, esa sí que la podíamos cantar Los libritos de que se nos cuentan Acabo de llamar Otra de esa canción No es la que se escuchó Es la de me peto a Laura La de amo a Laura no la he puesto nunca Venga, vale Voy a poner Voy a... Venga A ver Un momento Se escucha muy bajo Un momento No, este es el rap Buu Pero porque se escucha todo tan bajo Ya me han jodido la gracia Buu Buu Pues nada Esta que es mejor ¿Cuál fue su último empleo? Trabajaba en la venta a domicilio ¿Nivel de inglés? Nivel medio alto ¿Sabe algo de informática? Sí Sé todo lo que hay que saber sobre Office Word, Excel, PowerPoint ¿Tienes experiencia en este tipo de empleo? Pues la verdad es que no Pero no tengo miedo a aprender Yo soy de esas personas que... Bueno, ya me entiende Yo si algo no lo sepo No tengo miedo a preguntar Mire, si me dan el impuesto Me aseguro que no se van a arrepentir Pues lo siento porque no da el perfil Pero... No será porque soy un conejo, ¿verdad? Vale, perfecto Me llaman conejo Me levanto por las mañanas Y sé perfectamente lo que hay en el espejo Me llaman conejo Y voy dando tumbo por mi bar Y mis grandes orejas se ven de lejos Me llaman conejo Y intento hacer las cosas bien Pero qué demonios Siempre termino besando el suelo Me llaman conejo Si crees que es fácil, mi vida Prueba un momento Ponerte a mi peñejo La maderita Que el chiquichiqui La pones muy contenta Hola ¿No habéis visto nunca la de Me llamo conejo? ¿Qué tal? Sí, es uno de estos De la hora chanante más guapos de todos De Chadanui, ¿no? De la hora chanante No estás esperando a Laura Pero porque queréis el amo a Laura Por Dios Madre mía Hagamos juntos Hagamos juntos Este crucigrama Amplacemos lo otro Para un mañana Cantar contigo Me llena de alegría Dejemos todo lo demás Para otro día Quisiera besarte Pero sin ensuciarte Quisiera abrazarte Sin dejar de respetarte Amar es saber esperar Es saber esperar Es saber esperar Amo a Laura Pero esperaré hasta el matrimonio Amo a Laura Pero esperaré hasta el matrimonio No voy a arrancar esa flor Quien la destruya No seré yo Joven Recuerda que el amor nace del respeto Que no hay nada más hermoso en una pareja Que saber esperar juntos Ese momento maravilloso Que es la consumación de un amor Tu paciencia tendrá recompensa Amo a Laura Pero esperaré hasta el matrimonio Sí, sí, ya me dio Amo a Laura Pero esperaré hasta el matrimonio No voy a arrancar esa flor Quien la destruya No seré yo Ahorita tuite Gracias Gracias. 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 ¿Vamos a poner un puesto en la playa? Sí. 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 Pero bueno, míralo. Qué vergüenza. Cabrón, ¿qué eres un cabrón? Ven, 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 que yo, ven, 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 que yo, ven, 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 que yo, ven, que yo ven para acá, ven. Vente, chico, vente, chico, vente, Vente, chico, vente, chico, vente pa' gami. Mi jefe no me deja respirar, Mi jefe no me deja ni tomar café, Mi jefe es un vikingüe, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Y el mosfalt, y el mosfilo, Y el más de pecor, ¡gazo, deux, pino! Y el mosfalt, y el mosfilo, Y el más de pecor, ¡efecto, deux, pino! Mi jefe no me deja ni fumar Mi jefe solo quiere verme trabajar Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón Por eso le cantamos esta canción Eres un fan, eres un vino, eres un agente colgado de un vino Eres un fan, eres un vino, eres un agente colgado de un vino Hace años que no escuchaba los mochinos, ¿no? Siempre viene bien escucharlos tarde o temprano Mi jefe dice que me quiere despedir Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón Por eso le cantamos esta canción Eres un fan, eres un vino, eres un agente colgado de un vino Eres un fan, eres un agente colgado de un vino Uno, dos, uno Y uno, dos... El bingón, uno, tres El bingón, uno, tres Y uno, dos, dos... ¿Verdad? A mí me da igual gente Porque cuando va a ser fake No me da igual ¡Suscríbete al canal! 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 con las pantalones bajadas. O si es. O si es. Pero bueno, Laura, tú piensa ya que tus padres no piensan ya bien de ti. Esperando, estamos y está él solo, ¿sabes? Dice, estamos y está él solo ahí. Estamos esperando y está solo él. Se ve todo negro. ¿Cómo que se ve todo negro? Coño, he ido a mirar el juego. Reviento, Jen. Joder. Y Laura pidiendo... Madre mía, Laura está muy salida. Hombre, normal. Tanto tiempo en el convento ya le da igual todo. Ya le da igual el menú si sea carne o pescado. Le da igual. ¡Pasa foto! ¡Pasa foto! Ya le da igual todo. No es curiosidad, cabrón. Es que estáis mal. Sois unos cotillas de mierda, en general. No es curiosidad, que sois unos cotillas de mierda. Pero tal cual, ¿eh? Unos putos cotillas que flipas. joder. Ahora me vais a hacer volver a meterme en el puto Discord Como sodio, en serio Vamos a ver Discord Madre mía, Jen Las ojeras ya atochas Madre mía Jen duerme más, por Dios Yo no me fijo en el pelo Duerme más, me cago en la puta Duerme más No me fijo en el pelo No me fijo en el pelo No me fijo en el pelo Mascarilla morada Me manché mal la cara Las demás hemos acelerado ¿Quién te ha dicho que estás? ¿Quién te ha dicho que estás? ¿Quién te ha dicho que estás? Sordora No me fijo en el pelo ¿Quién te ha dicho que estás en el pelo? No te ha dicho que estás en el pelo De belleza actuales Hombre, ahora se supone Esto lo digo fuera bromas, eh Ahora se supone que la nueva Estoy muy indignado, pero ¿por qué? Se supone que la nueva moda es Tener poco pecho Yo no entiendo eso, ¿cómo se decide? Que hay un comité Un comité de modas Y alguien dice Oye, pues a mí me apetece que se lleven de nuevo Que las tías tengan pocas pechas Votos a favor Votos en contra, y ya ¿Cómo coño Ese decide eso? Yo no entiendo ¿Por qué te vas, Laura? Ah, se va a sonar, se aproveche Y nada, Laura Si estás en el confin, solo que Solo que hay que pasar Varias páginas para que aparezcan No, hombre Que si estás en el ranking Va, tonta Va, que si Madre mía, los dramas Madre mía, los dramas ¿Ves? Ya está con los puntos suspensivos Madre de Dios Madre de Dios Ya está con los puntos suspensivos ¿Ves? Ha sido hablar Mira, es que Laura, te lo digo así Ha sido hablar de ti Y mira lo que he pillado Un báculo largo Eso lo digo Mientras este La llave no está en mi lista Ni lo estará nunca En la de Brock Seguramente En altos puestos A ver Brock Dior Tiene que ser real Tardo o temprano Es mi meta en esta vida John Hammond Tenía el sueño De hacer un parque jurásico Mi sueño es que Brock se pete a la llave de Dios Totalmente Es mi sueño Invertiré los millones Que hagan falta Soy un hetero cachas A quien le empiezan a hacer ojitos Venga, Brock Venga, Brock Venga, Ari Venga, Ari Venga, Ari Una gitanilla me intentó ligar Esto parece una canción del Fari No me jodas Three Lunari Gone now Since it all began Perhaps I am the only one Who still looks upon Lunaris Who remembers her name Soon I will be gone And the moon And the moon Will go on Alone My husband Has returned And he hunts For me My dead husband Hunts me Korra too And my uncle Corpses rise And walk And feed My girls God has forsaken us Lunaris Is my witness Cultura Tonight I return To my family Cualquiera Con pinta rara Que habla What? No, 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 no. ¿Cómo te pasa? ¿La puedes servir de Discord? Mira, ya que hablamos del tema, ¿la puedes servir de Discord? Yo no quiero verla, gracias, pero igual Wesker es hoy. Con lo golosote que está Wesker hoy, igual sí. Igual sí quiere verla, el goloso. Lo puedo hacer, pero yo solo no. ¿El cómo? Broke acaba de pedir voluntarios para que le saquen una foto mientras enseña las tetas, puede ser. ¿Cómo se puede pedir voluntarios para que la gente se acabe? ¿Cómo se puede pedir voluntarios para que la gente se acabe? Yo estoy con Pach... ¿Cómo? Una nueva parejita del canal. Confirmado. ¿Cómo sería la fusión de los dos? ¿Punchzer? 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 Suena a super técnicas secretas para reventarle la cara a alguien ¿Punchzer? Confirme ¿Punchzer? J-Punchzer También podría ser otra opción No, lo de María es como el sujetador que enseñó ayer Jen relleno a fulísimo Ya os lo digo, ya está super plana Ultra plana Es más, la moda de los pechos pequeños la ha creado ella Por eso estuvo Ausentendbit en una temporada Porque se creó el La moda la ha creado en tal cuento se creó el No me parece que no es Sobre base de matanda Es más, la tô Apac balla Soy una verdad, una verdad que no tiene peso, porque nunca me vais a conseguir. Bueno, igual un meneo se queda a Brock también, pero parte de eso por favor. Plana como tabla de sur suena algo que diría un chino. Perdón a todos los chinos, desde aquí les respeto, pero... Plana como tabla de sur suena algo, como tabla de sur suena algo, yo te entiendo, Plana como tabla de sur suena algo. Chivo suena... Chivo suena... En este plano estoy obligado. Chango tiene pechito, Chango tiene unas buenas boops. Bien puestas y torneadas. Qué sueño me está entrando, lo juro. Entra la música chill out, el ventilador dándome la espalda. Y pensando en Chango desnudo, me está entrando la gana de dormir. No sé si está aquí porque es host automático, pero gracias por el host alcachofo. Chido, ¿por qué no es música porno? Deja de decir que es música porno, por Dios. No voy a poner nunca más música chill out, de verdad. El 70% de gente que ha cantado todos dicen que es música porno. Pero que porno veis vosotras. Con esta música de fondo se esté culebreando, no tiene sentido. Yo me quedaría al olvido. Ya ven el disco de una quinta. Si mira, música para estar fumado, sí que estaría guay. Es música para estar tumbada, cama mirando el techo, con un cebollón encima. Hay que tener algo más de sexy jazz. Sexy jazz. No me sigues fumando, créeme. Venga, bro, tú fundaste las bases y las reglas del club de fumadores de marihuana que escuchan música. Tienes ahí tu canon, tu copyright y tu liga de la justicia. O sea, ahora mismo estáis. Ponen música que no es de fumar y aparecéis tú y Ramoncín. Ramoncín con un cubo de pollo frito y tú con un abanico para darles abanicazos a la peña. Madre de Dios. Ochoval, I miss you. Ochoval también te hecha de menos, María. ¿Cómo te abrirá un privado al Ochoval? Ochoval. ¡Bow! Y te de la guarrada. Es mentira, no será el Ochoval, será ese de yo con el Nick cambiado. Con el Nick cambiado. ¿Os imagináis que me cambia el Nick a Ochoval? Solo para mandarle privados guarros a María. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo hemos hecho. Chose, no es lo que pasa y no se loestra. y eso con 80 años cuando se te levante cuando yo tengo 80 años tú estarás muerto bro no me vas a escuchar así no creo que llegue a los 80 y estoy si soy una persona sana y además seguramente es más yo te confirmo que si todo lo que sé todo lo que hay escrito en tus frases se hace realidad no estaré vivo y yo seguramente el día el día que me levante y no me levante con una erección poderosa se acabará el mundo para mí que me quedará después de eso fuera broma más si yo yo pierdo este báculo de los dioses que tengo entre las piernas que me queda en la vida estar aquí haciendo streaming aguantándose a vosotros una polla no 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 yo pierdo este báculo de los dioses y se acaba la vida para mí ahora lucia no te queda nada ya ves aunque de la tuca la carisma no la carisma no da orgasmo bro que lo siento no te podían petar ni que te peten a ti que te bajan los pantalones con que te lo digan que te peten a ti que te peten a ti no te jode que vaya bien o es otra persona que se va ahora de nuevo alberión acabo de ver han solo como hagas algún spoiler te reviento los dientes digo te reviento la puta cabeza a lucia lo he saludado no creo que si he salido bastante más contento de lo que esperaba que me hagas algún spoiler que te mato pavo pavo loco que te mato que te mato hay grandeza en ti lo han mostrado sin ninguna duda y si han matado a los bandidos por nosotros o para tu propio fin no importa en absoluto los has devuelto a nuestro hogar y nuestro futuro dices que las señoras de adulto llevan esto alrededor de sus cuellos de estos artefatos y se han de aguantar en el noroeste me ventilaría a decir que fueron construidos por las mismas manos manos del baile y parece que los avalores de los bandidos podían formar una sola pieza completa déjamelas un momento solía ser bueno para este tipo de cosas mira parece que este encaja perfectamente aquí este trozo también parece ser que sí lo siento tanto amigo ¿estas bien? si aparentemente este intento es extraordinario ya que por un breve momento era algo totalmente distinto si fuese tu me desearías estar al temprato lanzando la aguja la más profunda y seguro que pudieras encontrar el lápiz no si si el si el jean está subiendo fotos en discos como puede pero que todavía estoy con el putter madre mía por aquí está y encima con el cote esto no no jen además está haciendo la jugada la jugada maestra sabes lo de subirte la foto o sea subirte la cámara Dos palmos más arriba de tu altura normal Y escote Eso es trampa Es puta trampa No, 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 no Pero si no existe el escote Los cojones que no Los cojones que no Dicen no existe escote Mis cojones que no Madre de Dios Muchos cojones no hay la verdad Así es como te vas a hinchar de ligar en esta vida Con frases como esa Con frases como esa Te vas a hinchar de comer pastel Madre mía Madre mía este Brock Niñata pero si es mayor que tu Un par de grandes Buah ya empiezan con Te quiero Y a ti también Como me repugnan Cuando se ponen así Madre mía Que asco Madre mía Que asco Vale me da que lo vamos a ir dejando ya por hoy Esa blusa llevaba a mi novia el día que la conocí Que recuerdo ¿Qué? ¿Qué? Vale voy a ver a quien le puedo hacer host Lo voy a ir dejando ya por ahí porque tengo un montonazo de sueños Estoy que me caigo Vamos a ver Alguien español que esté jugando a este juego Yo soy el segundo Yo soy el segundo Novato Arquera Buil objetivo Ice shot Empezando por fin la incursión Pathfinder Vale Tienen cosas como de super frikis Leveo salvaje Y un poco de farm Nueva season Cheating Pero por qué Tienen cosas así Nivel 90 It's a trap Madre mía El ruido del puto Discord Stop 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 Coño Stop Oye ¿Queréis parar Doblaros en el puto Discord? Me estáis rayando Y nada Y sigue Seguro que están poniendo cosas random Madre mía Yo no me voy a ir al Discord Ya os lo digo Ya os lo digo Parad yo Madre mía Me estáis poniendo nervioso Os lo juro Os lo juro Ahora un momento Mira si el cachofo está haciendo directo Vamos a hacerlejos a él Y ya está Ya pues os dejo con el josa El cachofo Y me voy a tomar por culo Hacerme la cena Pasad buena noche Y nos vemos mañana No me voy a ir al Discord Ni de puta coña Vale Nos vemos Chao chao No me voy a tomar por culo Te Chiefers No me voy air al lockdown O wo Y va a bajar No me voy a salir No me voy a comer Quiero Illumin Millen Gracias.